Muy pero muy buenas noches queridos oyentes, bienvenidos a la emisión número 620 de MIG Radio, la voz del Movimiento Identidad Gimnasista. A partir de este momento te vamos a estar llevando todo, pero todo lo que ha pasado el fin de semana deportivamente y también institucionalmente de nuestro querido Club de Gimnasia Grima La Plata, solamente con la visión que el Movimiento Identidad Gimnasista pueda tener y encima con invitados especiales. Así que muy pero muy buenas noches a todos. Mi nombre es Mariano Pinasco, no estoy solo. Acá en los estudios me acompaña el señor Fernando Borrazafer. Muy pero muy buenas noches. Mariano Albert, queridos redescuchas, triperos y no triperos, porque tenemos gente que nos escucha que no es justamente de Gimnasia, pero igualmente nos sigue. Muy buenas noches a todos en esta jornada gélida. Gélida, gélida en serio. Demasiado. Y obviamente en los controles, en la puesta al aire, en la conducción general, el lector de mensaje, en publicaciones, bueno, en todo lo que tiene que ver con esas cosas, al señor Alberto Reis Mundial. Muy pero muy buenas noches. Muy pero buenas noches, Mariano Profe y a todo el gran pueblo de Gimnasia, acá estamos, hasta las 10. Con, bueno, toda la realidad del club, con la visión del Movimiento Identidad Gimnasista. Y dentro de un rato vamos a tener la visita de los muchachos del señor, que el otro día, bueno, comentábamos que jugaban ese partido. Bueno, al final, que quiero que lo cuente en ello, una manganeta de los muchachos de camionero, parece que cambiaron las reglas uno de los días antes del partido y resulta que esa era la final. Ah. Bueno, le van a contar eso una cosa de loco. Camioneros dijiste, ¿no? Camioneros, sí, camioneros, camioneros. ¿Tenés algo con los camioneros? No, 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 con el laburante del camión no, con quien los representa tengo mucho. A eso irán, ¿no? ¿Tenés algo con la dirigencia de camioneros? Tengo, estoy en las antípodas. No, yo sí, yo tengo, tengo, tengo todo contra los camioneros. De hecho, en beneficio de los camioneros en este país se destrozó al ferrocarril. Obviamente. Destrozándole la vida a un montón de pueblos y de gente. Es una mafia, los camioneros. Exactamente. O todo cuando los camioneros. Y donde pueden, hasta en el deporte, que han incursionado desde poco tiempo, en el fútbol, básicamente, no sé si tienen otras actividades. Sí, 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 tienen. Bueno, sí tienen, suponía que sí. De hecho, si quieren quedar con la cancha, ¿de quién fue? Una cancha que está así por Lugano, Bajo Flores, ¿te acuerdas? La de Riestra, ¿eh? Puede ser, ¿no? O no, o ahora yo... Yo no me acuerdo, la de Riestra no era la que estaba enfrente de la cancha San Lorenzo. No, no, Riestra, claro, tenés razón, no. Es una cancha, que es de un equipo histórico, ¿eh? Del fútbol argentino, que está, lo que sería la colectora o a la vera de la autopista... Esperate, la que conecta General Paz con la... Que es la Riccieri, sí. Ay, 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 ¿cómo se llama esa autopista? ¿Campora, puede ser? No me acuerdo, tiene el nombre de un... Néstor Kirchner, ¿será? Porque pusieron el nombre a todo eso, así que todo lo que hicieron lo hicieron Néstor Kirchner. El nombre de la anterior a la muerte de Néstor, con lo cual no. Pero tiene el nombre de un dirigente o expresidente peronista, por eso no recuerdo ahora el nombre. Si vos vas para la cancha de español, bajás en Bajo Flores... Sí, no me acuerdo mucho, pero sí. Si seguís, pasás la cancha de español, hay una autopista que es relativamente nueva, debe tener unos 15 años nomás, que une, creo que es Riccieri con General Paz. Ahí, ahí, cerquita de la cancha de español. No me acuerdo el nombre de la institución, que está mal económicamente, y el señor Moyano, por llamarlo de un modo, se quiso quedar con... Sí, creo que después no pudo hacer nada. Exactamente, bueno, arrancamos, Albert, si querés, damos la vía de comunicación, a dónde se puede comunicar el gran pueblo gimnasista y el gran pueblo que nos oye transmisión tras transmisión y emisión tras emisión. Dale, telefónicamente se comunican al 512-2113, 512-2113, 458-3480, 458-3480. El WhatsApp, cambiamos de número, bueno, ya hablamos de por qué de eso, bueno, la hicimos corta, cambiamos de número. 2-2-1... A la fuerza. 6-550, eh, 556... perdón. 656-2606, 656-2606, ese es el número del nuevo WhatsApp, 2-2-1, 656-2606, también el Facebook, Radio Revolución 98.9, o Movimiento de Entidad Ginesista, ahí el Twitter, Revolución 98.9 y M-I-G. Bien, gracias, Albert. Arrancamos con la información de los deportes amateur, como es tradicional ya en este programa. Bueno, arrancamos con la Loba, porque las Loba directamente no tuvieron participación ni el otro fin de semana, ni este fin de semana. Las Loba van a arrancar mañana. Mañana. Su participación en el torneo metropolitano, enfrentando a Argentino de Castelar, el postergado por la primera fecha, en el polideportivo, la segunda fecha que se iba a disputar este sábado, tampoco se disputó ante Caperucita, que iba a ser en ese nivel, por cuestiones obvias. Ambos equipos, con jugadoras de selección, participando en Perú del Panamericano, donde, de paso, salieron décimo primeras, las panteritas, con la presencia de Beria Almeida, de Corzo, de Delucci, que son de Caperucita, bueno. Las Loba, Mayer, Ángela Eligorria, se ubicaron en la décima primera posición, así que, bueno, todas las felicitaciones para ella. Sí, hubiese sido un desperdicio, Mariano, jugar ese clásico sin esas figuras, ¿no? Obviamente, sin ninguna de las chicas. Así que, mañana debutan las Lobas ante Argentino de Castelar. El partido ante Caperucita, se va a jugar el 8 de agosto. Atentos a esa fecha, o a esos días. Porque también vamos a aclarar una cosa ante un ratito, ¿eh? Se viene una semana de clásicos. Se viene semana de clásicos. Esa semana de agosto, se viene semana de clásicos. Por lo pronto, las Lobas van a jugar el 8 de agosto ante Caperucita. Muy simple y sencillo. Veremos mañana cómo arrancan las chicas. Recordemos que ya abrocharon a Carla Castiglione en las Lobas. No sé cuándo empezará a jugar Carla porque está jugando ahora en Chile. Así que, bueno, cuando termine el torneo en Chile, ahí recién se hará cargo de presentación en las Lobas. Como ha pasado con algunos jugadores de básquet, ¿no? Exactamente. FS, me acuerdo, hace unas temporadas. ¿Te acuerdas que estaba jugando en Uruguay? Creo que era y... Hasta que no terminó su participación. Bueno. Carla Castiglione, nuevo refuerzo de las Lobas. El tema es saber cuándo puede o cuándo vendrá a las Lobas y cuándo se terminará el torneo chileno. Es la única información que tenemos por respecto ahora a las Lobas. Bien. Pero bueno, veremos mañana si nos encontramos con alguna sorpresa más. Perfecto. ¿Quiere que sigamos por el básquet, chicos? Tenemos novedades interesantes. Vale, vamos por el básquet y después nos quedan futsal, el fútbol femenino y el hockey, que en esta época no hay mucha actividad deportiva. No, no, exacto, sí. Así que bueno, nos queda eso, alguna cosita institucional y ya después nos metemos en algunas cuestiones que tienen que ver con el fútbol. ¿Y sports, Hugo? No sé, desconozco y sinceramente no me interesa tampoco. Bien, el básquet, arrancamos por APB, ¿les parece? Y dejamos que es interesante lo que tenemos para contar del APB. Recordemos que gimnasia va a empezar a jugar en la zona A2 este semestre que ya arrancó. Y después dejamos el plato fuerte que es la Liga Argentina con dos novedades muy importantes y con algunas otras que todavía no podemos confirmar, con lo cual vamos a abordar el debido silencio para no entorpecer negociaciones. Gimnasia va a jugar la zona A2 con Beridano Quinto, Sella, Reconquista, Universitario, La Contra, Mayo y Deportivo de la Plata. Primera fecha de la zona A2, 7 de agosto de este año, o sea un día antes del clásico de volei, hay clásico de básquet en el polideportivo. Después de aquel último clásico que fue por marzo de 2015, después un dato curioso, porque tanto nosotros como ellos hemos estado en zona A1 y A2, hemos ido y vuelto. Curiosamente nunca coincidíamos, bueno esta vez sí, coincidimos y vuelve el clásico que es lo más lindo que hay en el básquet, más allá obviamente de que gimnasia en básquet tiene un palmarés mucho más importante que el de ellos, sigue siendo un clásico igual. Y los colores, esos verlos enfrente, uno quiere ganarles siempre. Así que agéndense que no solamente hay volei el 8 de agosto, sino que un día antes del 7 también hay básquet, en este caso en el polideportivo, frente a ellos. Gimnasia seguirá jugando la segunda fecha visitando el Deportivo de la Plata, veremos si su gimnasio es el 71 o si ya, si lo tiene disponible, creo que sí, creo que han logrado terminar con el parquete y demás, si no jugará, veremos si en los hornos o en el gimnasio de la UTN, eso ya lo estaremos viendo. Tercera fecha va a recibir a Mayo en el polideportivo, en la cuarta va a recibir a Meridiano V, en la quinta fecha gimnasia estará visitando Reconquista en calle 41, por la sexta fecha gimnasia va a recibir al 6e, séptima fecha gimnasia estará jugando en Gonet, visitando a Universitario, un lugar que ya saben que a mí me trae gratísimos recuerdos, es como cuando le toca ir a Raimundi a la cueva o al señor Pinasco a Centro Cultural Torosano, fueron nuestros clubes donde jugamos al básquet. Esperen que acá se me saltó, en la octava fecha que es la primera de las revanchas, obviamente se invierte en la localía, estaremos visitando a ellos, veremos si, no, seguramente en el... En el Cintibé. En el Cintibé, no, en los Acres ya no se usa más, no me parece, no sé. No, 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 no. No porque me parece que los Acres lo hicieron precisamente para poner el gimnasio... Ah, el Sport Club, ah, está bien, sí. Está alquilado, está alquilado el Los Acres. Claro, está alquilado. Sí, igual era un gimnasio. No, no, porque vamos a hacer las cosas con vosotros. No, 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 es cierto, es cierto, está alquilado. La verdad de la milanesa es que está alquilado. Obviamente que eso, hay un convenio de que los socios de Campeoncieta tienen cierto beneficio y demás, pero la verdad de la milanesa es que está alquilado. Exacto. Verdad ocultada. Sí, bueno, obvio. Por propios extraños, pero la verdad es que está alquilado. Que lo hagan propios es lógico, que a algunos extraños cómplices, eso no, eso no está bien. Bueno, además, y esto sin ser respectivos con ellos, el Sácarza no era un gimnasio apto para las prácticas deportivas, seamos sinceros, ¿no? Seamos honestos. No sé si para prácticas deportivas, para el volei, seguro que no. Y claro. Muy bajo el techo. Muy bajo el techo, sí. Para el basque, por ahí sí, porque no levanta. Claro, no levanta. Pero lo que era para el volei, no sé. Pero un gimnasio sin tribuna, me parece que, bueno. Novena fecha, bueno, obviamente, segunda de la revancha. Gimnasia estará recibiendo el Deportivo de la Plata en el poli. Después tendrá dos partidos como visitante. Décima fecha, visitando a Mayo, veremos dónde, si Mayo recupera la localía en su gimnasio de calle 4 o como pasó mientras jugó la 1 que hizo de local en Platense y en otros gimnasios. Eso en el marco, decíamos, de la décima fecha. En la décima fecha estará visitando a Meridiano V en su gimnasio de calle 67. Luego volverá a ser local en la decimosegunda fecha, frente a Reconquista. En la décimo tercera fecha estará visitando al Selle en Berizo. Y finalmente, fecha 14, allá por el 6 de noviembre, Gimnasia estará recibiendo al Club Universitario de la Plata en el Polideportivo. Dijimos, tenemos buenas noticias interesantes para lo que es el básquet de gimnasia a nivel de Liga Argentina porque el Lobo ha logrado la contratación de un gran jugador. Hemos padecido, Marian, vaya si lo hemos padecido. Un jugador que puede jugar de... puede ser armador, puede ser armador, sí. No es lo que hace habitualmente, pero ante una emergencia tenés un armador. Tenés un alero, que en realidad es lo que es el definido. Pero como mide 1,91, puede jugar de 4, o sea, de... a la pivote. Y en determinados juegos, por la potencia física que tiene, hasta puede jugar de pivote definido. No creo que sea lo más habitual. De Ernest Boling Jr., jugador, insisto, que hemos sufrido mucho, que jugó hasta hace poco tiempo en Parque Sur, estuvo unas cuantas exploradas en el conjunto sureño, vi en la gimnasia un refuerzo de jerarquía, hay que decirlo esto. Y otra buena noticia para el básquet de gimnasia es la continuidad confirmada de Nicolás Remolina, que hizo una muy buena temporada el año pasado para el equipo tripero en la Liga Argentina, hasta que tuvo la mala suerte de lesionarse rompiéndose la clavícula de una forma que yo pocas veces vi en el básquet. Eso es mucha mala suerte, ¿verdad? Remolina venía medio... Todavía que dudamos un poco, Marian, con eso. Porque Remolina venía de Temperley... Ojo, Temperley tenía un equipo interesante, pero no era el que más se lucía. Y sin embargo, era el arredoxirio de Leo Labela, ¿no? No se lucía y era parejo. Claro, y el gimnasia se consolidó y se lució un poco más incluso que lo que habíamos visto en Platense. Y había un tipo que transpiraba la camiseta en serio, ¿eh? Se mataba Remolina. Bueno, producto de eso, sufrió la lesión que sufrió. Pero, lamentablemente, estuvo media temporada afuera. Recuperado ya, gimnasia lo va a contar en su plantel de cara a la temporada 2019-2020. Hay tratativas, no solamente para incorporar jugadores, sino para conservar elementos que estuvieron la temporada pasada. No vamos a adelantar nada, justamente para no entorpecer negociaciones que están en marcha. Pero todo indica, y esto me lo dijo un dirigente del Partido de Básquet, que este año la idea es dar un salto de calidad y empezar a pelear... Lo traen a Arias. ¿Eh? Lo traen a Arias. Ahí está, mira, podía ir a Arias. Lástima que saltar mucho no va a saltar. ¿No? No sé. Lo bueno que... Pero no es necesario saltar tanto en el básquet. No, es verdad, es verdad. No es necesario, tanto no es necesario. Es verdad. Y lo bueno que en el básquet no hay penales. Con lo cual, ahí no va a tener problema. No, fuera de broma, la idea es apuntar a otra cosa. Después de, ya cuatro temporadas consecutivas, la segunda categoría argentina, antes tenía hoy Liga Argentina, el salto de gimnasia está, o la cabeza de los partidos de gimnasia está en pensar en armar un equipo para encargar la temporada de otra manera. Ya estaremos repasando con lo que se acerca de Liga Argentina los rivales posibles, porque recordemos cómo se divide. Ojo, si es que la CAV y la asociación de clubes no cambian el sistema de competencia en cuanto a las conferencias. Pero recordemos que si no se cambia nada de esto, en los últimos cuatro años fue así, tenemos una primera etapa que es la conferencia centro-sur, ahí estaría jugando gimnasia, y después la conferencia sur, que es la que se empieza a jugar sobre fines de año, y termina cerrándose más o menos por fines de marzo, principios de abril. Todos con la expectativa de un gimnasia, como ya dije, protagonista. No sé si se arruinó el equipo para ascender, pero sí para estar mucho más arriba, tanto en la tabla de la temporada regular, sino también para pelear otra cosa en los play-offs. Así que bueno, esto es por ahora el programa que tenemos sobre el básquet, muchachos. No hay mucho más, pero poco, pero interesante. Se vuelve a jugar el clásico después de mucho tiempo, al menos a nivel local, y además de eso, bueno, estas noticias que tenemos en relación a las incorporaciones, a una incorporación y una continuidad en el básquet de gimnasia que va a encargar la Liga Argentina 2019-2020. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Vamos, primero, el futsal. El primer equipo de futsal, de gimnasia, masculino, los guerreros, derrotaron 5 a 0 a Juvencia con goles de Palai, Cafure, Caguana, Murillo, Borruto y Ampuero para quedar momentáneamente como únicos. Perdón, Caguana, Murillo, se llama, ¿no? Porque digo, son 6, 5 a 0, y son 6, no, Caguana, Murillo. El arquero. El arquero, claro. Borruto y Ampuero para quedar momentáneamente como únicos líderes. La reserva no sumó en el primer turno. El conjunto comandado por Maida logró un contundente triunfo en la matanza que le permitió alcanzar la punta, al menos hasta que mal donado se ponga al día quien no disputó su encuentro debido a la humedad en la cancha de Atlanta. Gimnasia supo ser superior a lo largo de todo el encuentro y mostró su jerarquía ante el último de la tabla. Así que bueno, los guerreros ganaron 5 a 0 y quedaron momentáneamente ahí arriba en el torneo de la B, ¿no? De la divisional B. Exactamente. De Afana. Qué locura, qué locura, muchachos, lo que han hecho los chicos. Impresionante. En tres años. En 2017 estaban en la C, en la, perdón, en la D. En la D. El año pasado en la C, ascendieron de la D a la C, el año pasado de la C a la B, y ahora están punteros en la B. Impecable. En cualquier momento están jugando en primera. Sí. Sin lugar a duda, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, eso por el lado de los guerreros. El fútbol femenino. Gimnasia lanza el pase semestral para que los hinchas y socios del club puedan acompañar el fútbol femenino para el próximo campeonato de primera división. Total Paz, fútbol femenino. A ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué Total Paz? ¿Dónde estamos? Es como decir lobo yo. ¿Dónde estamos? ¿Australia? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? En... En... Cardiff. Sí, Iván. No sé. ¿Eh? No, no, no. ¿En Jamaica? No, bueno. ¿Vamos a venir para América? ¿En Jamaica? No. ¿Vos sabés que en eso los...? ¿En Ohio? Los españoles, los españoles, no digo los gallegos, los españoles, toda España, no caen en esa cosa de utilizar términos extranjeros. Ellos hablan en español y hablan en español. Y punto. Y el dialecto que está ahí, listo. Entonces, nunca vas a escuchar Final Four, por ejemplo, refiriéndose al volei o al básquet. No. No, pero a mí me gustaría comprender la psicología de la persona que se le ocurrió ponerle Total Paz. ¿Qué es lo que quiere lograr? No, no lo sé. No sé. ¿Te lo imaginás a Julito Ramírez leyendo Total Paz? ¡Claro! ¡Qué reto, boludo! Al negro José Luis diciendo Total Paz. Más allá de que no son ninguno boludo ni nada, pero ¿cuál es la necesidad? Si nosotros tenemos un idioma, a ver, critican, critican a uno que utiliza palabras de nuestro idioma, palabras maltratadas y subestimadas, pero palabras de nuestro idioma y se van a glorian con términos como Total Paz. Total Paz. Bueno, el otro día hablábamos de la Casa del Papel en Revolución de Clásicos y está roido de la Serna, ¿no? Pero antes de eso, Nairobi y el... Ay, el de barba, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre ahora. El barbudo grandote. Helsinki. Helsinki y Nairobi se van a la pampa. Entonces, cuando se juntan, no voy a esporer mucho más, se juntan con el profesor y el resto de sus compañeros menos uno, dice, vos no sabés cómo hablan los argentinos. El acento argentino es un cago de risa, dicen, ¿no? Y los termios usan los argentinos. ¡Claro! ¡Eh, boludo! ¡Eh, qué sé yo! Y fíjate vos que eso se ve de afuera y nosotros no lo aprovechamos. O sea, nosotros nos vemos como vergüenza. Y los tipos de afuera dicen, mirá que los argentinos que locos estos. ¿Cómo hablan así, asá? Hablan... Tienen el boludo como algo muy fácil, ¿no? Riendose, tomándolo como algo positivo. Y nosotros ponemos total paz a... Y todavía entendí qué es el total paz. ¿A qué se refiere? No, porque además eso... Pase total. Claro, sí. Sí, claro. Pase total. Por eso yo me compro un total paz y paso a la presidencia... A la presidencia, voy a... Me paseo por las cabinas, no sé, no entiendo. Que se quieren hacer lo modernoso, los cool. Cool, fíjate vos. Justamente. Los fashion utilizando la misma línea que usan ellos y no se entiende un carajo qué significa el total paz. Yo ahora voy a leer pero la verdad no entiendo. Esta gente que vive acá y que elige utilizar esos términos para denominar cosas de acá, la verdad sinceramente... Ojo, lo mismo digo para los... Hay un montón de gente que pone negocio y le pone nombres en otros idiomas también. Claro. ¿Viste? Tampoco. No, no, no. Pero bueno. Prefiero Bula Binaca toda la vida. Eso, de última, es una cuestión particular porque es una... Sí, es personal. Una cosa privada que... Digamos, una inversión privada que bueno, los riesgos y los beneficios son todos de esa persona. Bueno, listo. Que le pongan como quiera. Ahora, en gimnasia, en gimnasia, creo que se debería respetar el idioma, ¿no? El idioma nuestro. Pero más vale que sí. ¿Eh? Más vale que sí. Se debería respetar el idioma nuestro. Yo lo máximo que te puedo aceptar es decir playoff porque es un término que ya está muy arraigado en el básquet. Pero por ejemplo, Final Four. ¿Por qué Final Four? Eso no me cierra a mí. Además es algo nuevo. No sé. No sé yo. ¿Viste? Gimnasia de... Lo mismo que el Lobo Shop. ¿Por qué el Lobo Shop? Tienda oficial. No sé. Más en el año 2019 en el que la gran mayoría de la población, sobre todo la juventud, ni siquiera sabe hablar bien español. Sí. Sí. Sí, es verdad. ¿Quién sabe hablar bien español? Ya lo que ya queremos nos metemos en el inglés. Sí, claro, claro. No, sinceramente no no se entiende absolutamente Sí, sí. Nada de esta persona que le pone total paz al pase semestral para seguramente la gente Uy, esto ya se quejan. No, bueno. Está bien. Cada loco con su tema. ¿A qué se refiere? ¿A las viejas plateas permanentes? ¿Eso es? No sé. Lanza el pase semestral para que los cintos y socios del club puedan acompañar al fútbol femenino en el próximo campeonato de primera división. Y sería algo así. Las chicas ya se encuentran en plena pretemporada y se palpita al inicio del torneo de primera división y si vos no querés perderte ningún partido y acompañarlas en este nuevo desafío aprovechá a sacar tu total paz fútbol femenino. ¿Qué es el total paz? Claro, sería... Es un... Perdón, dale, dale. Acá te voy a decir lo que es el total paz. Es un pase semestral para que los hinchas y socios del club puedan acompañar al fútbol femenino en el próximo campeonato de primera división. Dada la repercusión y crecimiento que ha tenido la disciplina se ha planificado disputar al menos cuatro partidos de local en el estadio Juan Carmelo Cerillo durante el próximo torneo. Total paz. Entonces no es tan total paz que digamos porque son cuatro partidos. Claro, bueno. Bueno, total paz total paz incluye validez. Segundo semestre de 2019 ingreso para dos personas al periodo de estancia chica en realidad para todos los partidos. Es más, claro. Para todos los partidos de condición de local que disputa el primer equipo ingreso a estacionamiento de estancia chica acá para partido de condición de local. Ah, bueno, bien. Dos plateas para partidos en condición de local en el estadio Juan Carmelo Cerillo participación en sorteos mensuales informados por redes sociales CGE Fútbol Femenino. Valor 2.500 pesos se puede abonar en efectivo o hasta en 6 cuotas sin interés únicamente en la sede social. No me parece un mal precio teniendo en cuenta que eso vale por dos, ¿no? Sí. Está bien. La idea es buena, lástima el nombre. El mismo podrá ser adquirido en la oficina de socios en la sede social de lunes a viernes de 12 a 20 o los sábados o los sábados de 10 a 13. También se puede comprar en el Lobo Shop. Esa es una fachazada. Yo te juro que el primer día que llevo piso el club pero vivo en inglés. Mierda con el Lobo Shop, tienda oficial. Tienda oficial, claro. Y obviamente nada de Total Paz. Total Paz ni la mierda. Bueno. También se puede comprar en el Lobo Shop online ingresando al siguiente link. Total Paz Fútbol Femenino. Bien. A ver, como idea muchachos no me parece mala. La idea es buena. No, no. Y no me parece tampoco algo caro. Pero podrían haberle puesto de otra manera. Acceso total, no sé. Acceso permanente, no sé. No se me ocurre ahora qué nombre, pero Total Paz. Yo te hubiera nacido 150 años antes y sería mucho más feliz. Pero bueno. Sí, bueno. Volvieron al triunfo. La Lobo y Zonas. En el arranque de la segunda ronda del Metropolitano de la Gimnasia se quedó con los tres puntos en su visita a Santa Ángela tras vencerlo uno a cero con gol de Maylen Pintos. De esta forma se repuso a la caída de la primera fecha. La intermedia sumó seis puntos. Repasá la jornada completa. La segunda ronda del torneo Metropolitano de los hockey empezó con todo este último fin de semana en el que se disputó una doble fecha teniendo en cuenta el feriado Puente que rigió en otro país. De esta forma Gimnasia se las vio ante Santa Bárbara F en condición de local y frente a Santa Ángela esta vez lejos del bosquecito. En el encuentro ante las Degonet las Lobisonas no pudieron hacerse fuertes en casa y perdieron sin naturalmente tres a uno. Pese a esta dura caída la revancha llegó rápidamente el lunes por la tarde con gol de Maylen Pintos venció con justicia uno a cero al elenco naranja y volvió de esta forma a sumar de a tres en el campeonato. El equipo volvió azul se mostró firme y decidido a quedarse con la victoria la cual no conseguía desde hace exactamente un mes onceava fecha dos a uno ante Blendanz recuperando terreno del torneo de la división E. Si bien Gimnasia mereció culminar con un marcador más ocultado justificó el triunfo con un solo grito de desahogo y euforia marcado por Pintos jugadora promovida y exclusivamente producto de las inferiores del club. A esta altura del certamen la Lobisona suman catorce puntos y se ubican en la novena posición en la tabla que lidera en este momento Pucará B con treinta y cinco. La siguiente fecha quedarán libres y volverán a tener acción el veinte de julio ante Montegrand B en condición de visitante. Otro deporte Albert disculpame que desde su regreso en dos mil trece fue ¿no? que en torneos que no eran justamente que pertenecían a a la no sé si federación liga o lo que sea de hockey que tuvieron que luchar por el sintético jugar de visitantes de locales en lugares extraños ha crecido mucho ¿no? en seis años el hockey de gimnasia mucho mucho la verdad que igual que el futsal un crecimiento interesante y teniendo en cuenta es cierto que no es sobre disciplina nueva para gimnasia pero que hacía unos cincuenta años un poco menos que no se practicaba ¿no? la verdad que auspicioso lo de la chica del hockey sí 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 bueno el intermedia sumó los seis puntos en la doble fecha le ganó 4 a 1 Santa Barbara F con goles de Juliano Olivero y Nadia Pastor le ganó 2 a 0 a Santa Ángela así que las dos fechas la ganaron y el inferiores tenemos la quinta logró los dos triunfos y ambos con el mismo marcador un contundente 7 a 0 ¿eh? después la sexta dos éxitos luego de ganar 2 a 0 y 3 a 0 en sus respectivos partidos y la séptima una victoria y una caída goleó 11 a 0 a Santa Barbara F y en su visita a Santa Ángela cayó 2 a 1 ¿eh? así que bueno bien las divisiones formativas también cumplieron una gran labor y sumaron un minuto de juego así que bueno bien la Lovizona también un gran avance también de la Lovizona bueno continúa el precio promocional de las plateas bien exclusivo para todos los socios triperos incluso lanzó la venta de plateas de cara a la próxima super garcha tenés tiempo hasta el 27 de julio y seguramente tu lugar con las diferentes promociones si abonás en efectivo o en un solo pago en tarjeta de crédito o débito tendrás el beneficio de un 25% menos pack amigos y pack grupo familiar con una platea de regalo vamos a explicar acá un poco de cara a la super garcha 2019-2020 que comenzará fin de este mes el club de ingeniería seguimos a la plata informa que se extendió el valor promocional en la venta de plateas para todos los socios del logo que quieran acompañar al equipo del Indio Ortiz en esta temporada para ello los hinchas triperos cuentan con diferentes promociones y beneficios hasta el 27 de julio hasta el sábado hasta el sábado precio de plateas sector A 8000 sector B 8000 sector C 9440 sector D 9840 sector H 7040 es importante remarcar que si ahorras en efectivo o en un solo pago en tarjeta de crédito o débito tenés un beneficio del 25% de descuento además la posibilidad de pagarlo en 3 o 6 cuotas sin interés aprovechá el pack grupo familiar o el pack amigos pack grupo familiar comprando plateas para todo el grupo una va de regalo y pack amigos 4 por 3 comprando 4 plateas tenés una de regalo es indispensable traer el carnet de socios y el DNI si sos socio si sos socio venía a la sede local de la sede de la calle 4 sacá tu platea aprovechá los beneficios para acompañar al club de tus amores grandes beneficios hasta el 27 de julio bueno esto para los que estén pensando en adquirir una platea hasta el sábado tienen tienen tiempo tienen tiempo y bueno el departamento de deporte del club informa que en el receso invernal las disciplinas se toman vacaciones a ver el departamento de deporte de la institución informa que durante la semana del 22 al 26 de julio modificará su horario de atención y funcionará de 9 a 15 volviendo a su franja habitual a partir de la siguiente semana continuación el detalle de los recesos de cada disciplina atletismo continúa sin receso aikido receso del 22 de julio al 2 de agosto básquet receso del 22 de julio al 26 de julio boxeo continúa sin receso esgrima receso del 22 de julio al 2 de agosto gimnasia artística 22 de julio al 26 de julio gimnasia masculina 22 de julio al 2 de agosto hockey del 27 de julio perdón del 22 de julio al 26 de agosto iniciación deportiva 22 de julio al 26 de agosto karate continúa sin receso kendo y ha ido 22 de julio al 26 de julio y ha ido y ha ido o la ido no sé no es y ha ido porque si fuera la ido entonces y ha ido y ha ido 22 de julio al 26 de julio musculación 22 de julio al 2 de agosto patín artístico show 22 de julio al 26 de julio patín competitivo 22 de julio al 26 de julio patín adultos 22 de julio al 26 de julio patín especialidad show receso del 29 de julio al 2 de agosto taekwondo receso del 22 de julio al 2 de agosto tenis continúa sin receso aunque con horarios especiales comunicarse al 423 4954 para más información tiade receso el 27 de julio voleí receso del 22 de julio al 26 de julio y yoga continúa sin receso bien o sea básicamente tal ahí está bueno esta semana casi esta solamente semana esta si la mayoría es este y después ya empiezan después atención porque esto también es importante porque mucha gente por ahí nuevos valores en la cuesta deportiva el departamento de deportes de institución informa que a partir del medio de agosto comenzarán a regir los nuevos aranceles para las actividades del club eh actividad aikido 550 pesos esto es mensual no si básquet 900 900 900 me dejaste sin nos quedamos nos quedamos año pasado pagaba 500 por juamba 900 si acá a ver aclaremos algo a esto hay que sumar la cuesta societaria no acá también hay bastante de la explicación de por qué también el básquet está como está yo creo que el gimnasia si le diera la importancia que le tiene que dar al básquet no puede con un arancel de 900 pesos hay muchos pibes que deben jugar muy bien al básquet y no pueden pagar esto ya esto es un impedimento creo que el gimnasia está totalmente trastocado o sea un pibe para jugar el básquet termina pagando 900 pesos si más la cuota cuando un jugador de fútbol ex bueno y digamos que no aporta un carajo si gana 550 lucas por mes si si que supuestamente hay que agradecerle porque se rebajó ganaba 800 el 30% ganaba 800 si mirá que buen gesto el de fulano este ¿entendés? si si entonces no me parece que el club es otra cosa no es no es esto por eso la semana que viene iba a ser esta semana pero al final entre los tres hablamos y sumamos algunos datos más vamos a hacer un repaso de todos los jugadores que vinieron desde el 85 a bueno estos últimos no sé si los queremos incluir porque lo de pelerino a ver lo de pelerino ya lo teníamos faltaría este último semestre porque a ver por ejemplo a ver yo digo hay deporte los deportes por ejemplo hay kido boxeo es grima gimnasia artística gimnasia artística adulto bueno gimnasia artística gimnasia masculina iniciación deportiva karate kendo y ahí musculación patín taekwondo listo hasta ahí son deportes que la gente hace pero los deportes que representan al club como el basque 900 pesos por mes el voley 900 pesos por mes toda la categoría el hockey 1000 pesos por mes no bueno me parece que es otra cosa porque son deportes en los que el club quiere competir claro que si claro a ver alber está bien eso sería de los más populares que es donde representa el club pero los otros también representan no nos olvidemos las grimas representan al club aikido o karate no sé quiénes fueron los que también fueron a un torneo y representaron al club creo que alber habla de las disciplinas individuales si profe pero eso es un deporte que hasta los campeones olímpicos de esos deportes que representan a la argentina toda la vida pagaron por hacerlo de ahí no sale a ver campeón de pandilla artística no sale de un barrio marginal ahora grandes jugadores de fútbol de básquet si han salido grandes boxeadores bueno boxeadores ni hablar por naturaleza casi yo lo que voy a que hay que estudiar aparte esto hay que analizarlo bien porque a ver a mí lo que más me interesa más que nada es el básquet sobre todo es totalmente prohibitivo claro si el básquet y el volei ya es como que están alejando a todos si el básquet y el volei están alejando a toda la gente es impresionante las disciplinas que más gloria le da a los gimnasios en la historia en deportes colectivos hablo son disciplinas que el club tiene que tener dentro de su estrategia competitiva institucional el volei hace 87 años justo tengo acá para terminar la información de las lobas en realidad después estamos 9 años más tarde para atrás el volei hace 87 años se fundó la federación si la federación en la cual gimnasia fue parte de la fundación de la federación metropolitana de volei y es el único club el único club en la actualidad que sigue en vigencia de los fundadores el único club fundador que sigue en vigencia el único club fundador que nunca descendió o sea fijate la importancia de gimnasia para el volei en el volei en el volei pero no solamente para gimnasia mismo sino para lo que es el volei en general para lo que es el volei femenino en general y masculino también nunca me voy a olvidar y no fue hace mucho la final de gimnasia boca en el poli si hasta marco milinkovic bueno mirá retuiteó claro ojalá ojalá varios partidos no me olvido más ojalá varios partidos del masculino tengan ese marco mirá y lo dijo mininkovic nada menos no lo dijo cualquiera bueno ahí tenés claro gimnasia y boca los dos equipos más ganadores y más populares del volei claro claro vos tenés que cobrar una cuota deportiva mucho menor tú estás alejando a todo el mundo claro pero además hay una lógica que hay que usar no 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 pero hay deporte profe que no hay que cobrar cuota deportiva yo no sé si en los quesitos se cobra la cuota deportiva yo por ejemplo el fútbol infantil de gimnasia no tiene que cobrar una cuota deportiva estoy de acuerdo eso tiene que estar dentro del presupuesto del club dentro de los recursos porque es la es la primer eslabón de la fábrica ahí no se puede poner una restricción económica no es la primer locura que que existe pero a ver en todo en la escuelita de volei tampoco lo podés cobrar y sin embargo lo seguís cobrando y 900 pesos por lo que necesito por eso yo decía yo decía que los deportes que son la escuelita de volei la escuelita de hockey volei, hockey, básquet fútbol y futsal los tiene que bancar el club yo le lamento mucho pero esos deportes los tiene que bancar el club suponete que quiera cobrar una cuota simbólica 200 pesos 200 pesos como mucho 200 pesos porque además a esto hay que como bien dirigieron ustedes dos no porque ya está 200 pesos y ya 200 pesos y ya y ya no no por ahí hay pibes que el fútbol por ejemplo no, está bien los clubes que están todo el día empatas jugando sí, sí ¿qué te van a pagar 200 pesos si comen una vez por día si comen? sí, no es ¿qué te van a pagar 200 pesos? no la función de los clubes o sea no nacieron con él y a mí no me vengan con que el mundo porque me cago y que el negocio el negocio es la chota porque el negocio es el fútbol profesional los clubes siguen siendo clubes entonces los dirigentes tienen que encontrar la manera la manera de seguir cumpliendo la función social obteniendo recursos ¿por dónde está la función social si vos tenés que cobrar? ¿cuál es la función social tuya si vos cobrás? sí y más en casos como como gimnasia es un club grande en serio por ejemplo rápidamente es un verso la función social mi hijo más chico juega en Victoria el fútbol y me cobran 500 pesos por mes ¿pero por qué? porque Victoria es un club que no tiene la forma de obtener recursos en realidad lo que él paga no es él paga lo que se viene es cuota social digamos es socio de Victoria claro es socio de Victoria pará y no nos olvidemos que todos pagan matrícula 250 mangos claro además ¿no? además y además la cuota de socio o sea ¿cuánto se lleva el presupuesto? hoy es una locura profe es un club de elite por eso te digo es un club volvimos a los viejos clubes de los colegios ingleses claro es una locura claro no es así no, no, no más vale que no es así más vale que no es así y después bueno yo mirá yo tengo mirá yo tengo 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 cuatro si yo lo quiero mandar a toda gimnasia no puedo no, no podés ¿no puedo? no, no ¿no? ¿no puedo? no, no porque es la cuota de socio más la cuota deportiva si, las cuotas de socio ya las pago listo ahora pero las pagás con mucho esfuerzo si, obviamente pero son todos socios listo ahora yo después no los puedo llevar no porque llevas a uno y uno te dice yo quiero jugar al voleibol yo quiero jugar al hockey uno o todos o ninguno porque hay que o no vas a decir a uno que sí a otro no, obvio ah, vos jugás bien no, vos sos un queso dedicante no, no no, no no, tal cual no, no es así y otra cosa más cualquiera de estos deportes requiere además igual ni se me cruzan por la cabeza a mí llevarlo a gimnasio a hacer nada vos tenés cuatro no nos vayamos de tu familia no, pero a mí no se me cruzan por la cabeza llevarlo a gimnasio a hacer nada no, 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 no importa Brenda, juega al hockey Brenda, juega al hockey claro ¿a dónde estás jugando? en 19 de febrero ¿cuánto paga? 400 pesos por mes otro club que no es profesional no claro igual que Victoria Victoria donde juega Santino no, no, no y además tiene la cuota más barata que un club popular seguro seguro y hay que sumarlo otro elemento más que ahora ahora eso cae en cuenta y que hay que tenerlo en cuenta pero pará, pará Mariam Mariam paga 400 pesos pero no tiene que ser socio es que es como si fuera una cuota de socio paga es cuota de socio paga 400 pesos por jugar al hockey pero no es socio sería no, no es que a ver, no es socia no es que paga cuota de socio y ahí está 400 mangos de cosas yo creo que lo que son socios ya directamente 400 pesos de socio claro esto es así, Albert ella está pagando 400 pesos de socio y está jugando el club sin poner un peso más ella paga lo que es socio con ese carnet de socio el club le da la posibilidad de hacer deportes sin pagar un peso más claro y otro detalle chicos que yo recién caigo en la cuenta cualquiera de estos deportes que estamos hablando requieren de comprar una indumentaria determinada que no es barata en el caso del hockey tenés que comprar un palo si, eso también es una vulnerabilidad o sea tenés que comprar pero no te vas a muy tanto en el patín por ejemplo cada vez que voy al poli en el patín tienen que comprarse la ropa la ropa para exactamente y no es barata la ropa de patín no, no es barata más patín artístico y patín show como hacen las chicas ¿quién contó Jorsito Poblete que no pudo seguir llevando a su hija a patín? claro porque no le daban los costos por la ropa claro y está hablando de patín o sea es ahuyentar a la gente de gimnasia muchachos simple es así en lugar de alentarla que se acerque al club que se haga socia y que practique los deportes en el club que más lindo para un chico hincha de gimnasia o chica hincha de gimnasia que defender los colores de gimnasia y lo estamos haciendo prohibitivo porque es cierto con la cuota de socio y yo estoy de acuerdo con que vos seas socio con la cuota de socio que además es una cuota altísima porque además siempre decimos lo mismo la cuota de gimnasia es altísima en relación a los servicios que el club brinda pero encima cuando brinda algunos servicios vos tenés que pagar a Marte ¿se entiende? es un delirio es un delirio y después traemos a Barrales que si mal lo recuerdo cobran dólares y Barrales por poner un ejemplo ¿no? uno de los tantos digo yo yo tengo mirá tengo este mes que son es Aguinaldo ¿no? claro tenés Juan Antonio 600 Nahuel 600 Micaela 450 sacalo cuenta ¿cuánto es? y te fuiste 1.650 casi 2.000 pesos en 3 en 3 y si yo pago la cuota 900 y ahí te fuiste a 2.000 y largos igual y decís que Vicky todavía no paga pues chica ¿eh? Vicky todavía no paga por la edad que tiene no, no Vicky creo que ahora a partir de diciembre ah, claro 5 años o sea en un mes normal son 300 400 y 600 y Vicky iba a pagar 300 ¿no? 300 y ya el año que viene Micaela pagó 400 claro porque es hasta los 10 años claro en infantil es una fortuna de Guita si y antes era hasta los 12 el infantil antes era hasta los 12 si si, eso cambiaron todo cambiaron, no sé como cambiaron todo porque vos antes eras había más tenías infantil cadete menor cadete mayor claro pleno ahora tenés infantil cadete a partir de los 10 ya sos cadete hasta los 18 exacto la de cadete menor la eliminaron y pagás bastante más plata que antes una locura bueno por algo Rocco Basile que nunca le dieron el 5 de pelota ¿no? en la mayoría de las cosas que él propuso estaba el famoso el doble por la mitad que era rebajar la cuota de socio a la mitad y tener el doble de socios que en definitiva era lo mismo y yo creo que más todavía yo creo que incorporarías más socios con lo cual tendrías más ingreso por cuota societaria esto Rocco Basile lo planteó hace 30 años no, si pero aparte vos tenés que brindar servicio a la comunidad por eso el socio no tiene que pagar nada por eso yo te decía Albert el tema de los servicios encima de que el gimnasio porque es un tema que dejen la cuota como está no importa el tema es sumarte servicio claro poner un gimnasio como la gente y vos siendo socio vas al gimnasio claro y si hay superpoblación de gente bueno irán diferentes turnos se hará otro un gimnasio en la sede uno en el bosque exacto o sea pero a ver y eso no es que no es mal negocio al contrario pero quiero hacer mal negocio yo mirá yo hace años que vengo hablando de pero viste nosotros siempre hablamos bludez y vos fijate no se si mucha gente se percató o no si se percató o no se percató pero vos fijate cuando boca por ejemplo boca siempre estuvo mal económicamente históricamente si cuando empezó a estar bien y cuando se hizo cuando empezó a aumentar que la cuenta social no la cantidad la cantidad de socios si exactamente boca empezó a a a tener liquidez siempre cuando llegó a los 80.000 socios si si de hecho hoy tiene socios adherentes de hecho si porque la gente que habla boludez que dice ah porque la televisión la televisión el ingreso principal de boca no es la televisión es la cuota de socios si porque tenés que sumarle a esos 80.000 socios socios adherentes no no pero es la cuota de socios yo te andá a ver los números no 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 digo que el ingreso principal que yo toda mi vida dije que el ingreso principal de generación tiene que ser por eso te da autonomía eso te da libertad claro bueno el ingreso principal de generación tiene que ser la cuota de socios socios gimnasia tiene que tener 80.000 socios que los puede tener tranquilamente los puede tener porque además decime hoy la cuota de socios pleno es 900 no por aguinaldo 600 no es 600 ¿cuánto te cobra un gimnasio cualquiera? vamos a tener un gimnasio por poner un ejemplo ¿te cobra eso más o menos por mes? ¿si no? no debe cobrar más o más o más para parar María que está jodiendo el sí sí está hinchando la bola sí a ver no creas ahí está ¿más decís vos? no 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 debe estar entre 600 y 1000 bueno o sea vos sos hincha de gimnasia va y tenés un gimnasio X y te cobran 600 o 1000 y no te conviene más pagar la cuota de socios de gimnasia y sin que te cobren nada aparte sos socio de gimnasia pero eso es lo que estoy diciendo la pileta climatizada lo mismo por ejemplo lo mismo eso es lo que estoy diciendo claro pero no es que lo inventé yo no andá a fijarte Jeva como funciona bueno pasá ahí por la calle Mitre o Sarmiento no sé qué calle el frente del club es un gimnasio claro en la planta baja con televisores la gente cuando está yendo con la bicicleta todo está mirando la tele Jeva Ciudad andá a ver cómo funcionan esos clubes Acoach Acoach y fíjate cuántos socios tiene y tienen una gran cantidad de socios y además vos de esa manera vas a tener porque te vas a decir pero la cancha bueno el día que la cancha reviente vemos que hacemos claro bueno tiramos abajo a la tribuna y hacemos tribuna mucho más grande obviamente que de ahí no nos movemos no 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 tiramos a la mierda de la tribuna y hacemos tribuna más grande y hacemos lo que haya que hacer pero vas a tener un montón de socios que no van a ir a la cancha porque inclusive vas a tener socios que ni siquiera van a hacer nichas de gimnasia pero te van a poner la guita claro todos los meses porque el club le da beneficio a la comunidad exacto lo mismo que siempre decimos los que están dando vuelta ahí por el bosque que ahí en el bosque no hay servicio otra cosa yo yo voy a Temperley tiene un restaurante Temperley tiene Temperley tiene frente al gimnasio de Vázquez un buffet de la concha de la madre si es verdad caminas 15 metros para allá un restaurante con un asador todo de la reputa madre que lo parió vas a Lanús Lanús bueno Lanús si bueno pero yo quiero ir cualquier club hoy cualquiera 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 cualquier club pedorro si y no lo digo por Temper no 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 cualquier club pedorro porque nosotros vamos por el básquet por el voley hemos ido por el futsal tiene restaurante y coso vos fijate lo que es el estadio del bosque cuando no hay fútbol bueno ahí tenés porque estaban los volúmenes para qué querés en la época de la discusión porque yo no me olvido no me olvido los que defendíamos el bosque no éramos todos no para qué querés para qué querés o sea más vale si lo vas a usar dos veces por mes cuando jugás al fútbol no pero si vos lo usás los 30 días del mes es el lugar maravilloso que tenemos explotándolo como lo tenés que explotar y generando recursos permanentemente y por lo menos generando servicios para traer más socios es un es un es es estratégico es tiene un valor incalculable claro no tiene precio ustedes conocen el club los talleres del provincial si bueno hace un par de años tiene un restaurante que además tiene el asador y tiene parrisa y demás que comes de primera ahí en 131 y 52 creo que es más o menos por ahí por ahí pero si ahí cruzando donde está el italiano una cuadra más cruzás la rambla y ahí está entonces pero cómo Everton tiene su restaurante el club su restaurante Atenas tiene su restaurante todos todos los clubes juventud yo he ido a comer a juventud juventud tiene un restaurante impresionante en la entrada misma del club sí sí claro bueno Torosano lo sacó ahora pero también lo tenía tenés razón ahora puso un gimnasio Torosano claro pero lo tenía lo tenía sí bueno en sus épocas de oro universitario que llegó a ser en su momento el club cuando funcionaba pleno la sede 46 el predio de Onet y después se adunó el de Punta Lara en los tres tenías restaurante en los tres en 46 era bajo en el subsuelo alguna vez fuiste María en vos no fui al subsuelo fui al club sí pero no en el subsuelo estaba el restaurante es más y no fui a a ver ningún partido ni nada a un baile y fui al baile claro lo que pasa que es que los recursos hay que generarlos de otra manera sacándole a los deportistas pero por eso yo decía recién y experimento a los socios hasta que no hagan más y como pasa muchas veces que se cansan se van a la mierda sí sí bueno muchachos pará vamos a meter una tandita cortita por eso llegaron los chicos del señor bueno escúchame sí dejame dar la última información de las lobas entonces no va a haber grandes cambios en las lobas es el mismo que jugó la copa esta metropolitana sí solamente la presencia de Carla Castiglione que vamos a ver cuando arranca y entre paréntesis María Luzco Zulín Martínez que no sabemos lo que va a pasar Paula Volati Berenice Almeida Yara Troglio María La Pastorosa Irene Beracio Brenda Graff esperemos que pueda volver a jugar Brenda Isidio Cristófano Rosa Reynoso Tatiana Vera hasta que se pueda ir Virginia Granado Agustina Máscara Martina y Victoria Cortegoso Tania Costa que no la vamos a tener por unos partidos porque se va con las panteras Tania viene Tatiana y se va Tania Rocío Rocia Lucía Nones y Ludmila Lagoria lo dicho gimnasia arranca mañana 21 a 30 frente a Argentino de Castelar en el Poli la segunda fecha era con Caperucita y obviamente se postergó y acá está el 27 gimnasia recibe a Yolen ahí está y el 3 de agosto ya gimnasia recibe a Lomas de Zamora bien o sea que dos partidos local si quieren vayan anotando la fecha el 10 del 8 visitamos a la Universidad Nacional de La Matanza el 17 recibimos a la mutual de su oficial en la Policía Federal a Mupol el 24 esto es para vos visitamos Caballito vamos a Ferro bueno ese día voy con vos vamos a Ferro el 24 el 31 recibimos a Banco Provincia el 7 de septiembre vamos precisamente a uno de los grandes clubes a Ciudad de Buenos Aires el 14 recibimos a River el 21 de septiembre vamos a San Lorenzo el 28 de septiembre la revancha con Boca en el Poli y cerramos el 5 de octubre enfrentando a Vélez es un solo partido uno solo no hay ida y vuelta no hay ida y vuelta obviamente los 8 primeros van a jugar los playoff por el título y los de abajo para no descender 14 equipos este año en el 2020 van a haber 12 o sea los descensos o si los descensos bajan 4 y suben 2 ah ahí está ahí está bajan 4 y suben 2 y acá antes de irnos a la tanda Albert dice Néstor si ya te vas a dar cuenta en que contexto dice Alberto dice el pachucho no de pachucho bueno dale vamos dicen que se te mete en el alma te camina por la sangre y te roba el corazón que se cayó mil veces y una y mil veces se levantó que habita en los lugares más humildes cuentan que nació un 3 de junio de 1887 y se llama gimnasia si quieres viajar viajes domus te lleva 25 años de trayectoria super promo copa américa y turquía más roma paquete completo incluye todos los aéreos desde buenos aires 12 noches en turquía y roma con desayuno y 4 cenas traslados excursiones con guía en español mil cuatrocientos cincuenta dólares final por persona en base doble contáctanos www.viajesdomus.com.ar o en facebook o instagram domus te lleva innovar para mejorar tu vida esa es nuestra búsqueda al diseñar un building porque en el deseo de crear no existen límites para alcanzar el punto que soñamos building el punto más alto www.buildingtower.com si usted desea continuar recordando el pasado de nuestra ciudad en forma virtual tiene una opción www.laplata.com.ar en este sitio encontrará la historia de la ciudad en fotos antiguas actuales postales curiosidades notas y todos los sitios de interés general eduardo cerraiti seguros generales todos los riesgos federación patronal teléfonos 15 4 28 92 43 y 15 579 88 72 eduardo cerraiti seguros para que nuestro club crezca nuestra manada de socios también debe crecer el momento es ahora tritero testemos un verdadero terremoto social transformemos hinchas en socios vos sos parte de esta renovación estamos listos para crecer estamos listos para sumar me voy corriendo a ver que escriben mi padre el ratito de mi calle ciber y computación max power venta y reparación de pc nuevas y usadas especialización en arreglo de notebooks presupuestos sin cargo insumos en general 10% de descuento si mencionas a radio revolución y al mig cat 7 número 2188 entre 77 y 77 bis teléfono 453 67 95 453 67 95 ciber y computación max power andrés vejido agrimensor constitución de estados parcelarios planos de posesión mensura y propiedad horizontal teléfono 15 545 5142 correo electrónico wolf wolf pejido arroba yahoo punto com punto ar wolf pejido arroba yahoo punto com punto ar andrés pejido agrimensor el intercultural hostel el mejor servicio con la mejor ubicación en la plata habitaciones privadas y compartidas descuentos para alumnos de la universidad nacional de la plata estamos en 49 número 769 entre 10 y 11 teléfonos 0 2 21 4 22 74 88 y 0 2 21 512 49 21 facebook el intercultural hostel www.interculturalhostel.com punto ar enice i c e producimos ideas desarrollamos soluciones creativas y producciones gráficas a la medida de tu empresa comercio o servicio i c es identidad marcas diseño editorial web publicidad cartelería eventos tarjetería impresiones estampados anillados plastificados laminados gráfica adhesiva gigantografía souvenir todo eso y mucho más es i c imagen y comunicación estratégica 58 número 609 entre 7 y 8 4 27 57 83 si pensás en azul y blanco pensá en el lobo job toda la indumentaria deportiva y urbana del lobo conseguila en el club muy pronto vamos a poder comprar desde cualquier rincón del mundo si elegís nuevo job elegís gimnasia ¿necesitas mejorar o darle una nueva imagen a tu negocio? Lupo diseños multimediales tiene la solución diseño gráfico web publicitario y audiovisual ofrecemos un trabajo responsable serio y completo realizado por nuestros profesionales podés visitarnos en nuestra web lupomultimedia.com.ar no dudes en consultarnos diseños exclusivos y a medida para nuestros clientes lupomultimedia.com.ar soluciones creativas farrilla al paso eliseo diagonal 77 esquina 46 lugar de encuentro con tus amigos y la familia teléfono 483 33 33 venía eliseo diagonal 77 esquina 46 te esperamos somos MIG Fútbol investigación análisis compromiso libertad y valentía al servicio de la causa gimnasista y del gran gran club MIG Fútbol desde el MIG para todo el pueblo gimnasista Movimiento Identidad Gimnasista un equipo de gimnasistas al servicio del desarrollo sustentable del club de gimnasia y grima la planta somos Asociación Civil asociate pagando 20 pesos de ingreso y 40 pesos por mes y colabora con nosotros solicita información en MIG arroba identidadgimnasista punto com punto ar conocenos y descargate nuestra visión del club en www.identidadgimnasista punto com punto ar Movimiento Identidad Gimnasista hagamos el gran club sagrado templo del bosque la única casa de todos los gimnasistas 60 y 118 el lugar y que el consuelo para esta marchada de gimnasia creadora de temblores soy del lobo en la plaza en medio del bosque está la guarida del lobo famoso somos somos revolución vida mar de cultura sangre pertenencia deporte identidad pensamiento somos revolución hay un lugar para vos bueno volvemos al aire ya están ubicados acá les agradecemos están representando al senior de gimnasia José Sala Fabián Noce y Héctor García Fiordomo buenas noches muchachos hola buenas noches hola buenas noches prendelo prendelo ah no es un error mío a ver ahora me quedé hablando con ustedes y nunca lo enchufé el micrófono ahora si a ver hola ahí está dale buenas noches ahí está buenísimo bueno muchachos primero agradecerles que estén acá después bueno hace un tiempo que se habla del senior el senior también sabemos que hay más 36 en realidad en general no se conoce bien como es el tema así que bueno si quieren primero explicamos un poquito de qué se trata esto del del fútbol sería señor sería señor sería señor y super señor el señor es más 36 y el super señor es más 45 ahí está nosotros empezamos hace dos años con el super señor en el torneo que organiza la casa del futbolista que se juega en Buenos Aires y empezamos a armar el super señor todos mayores de 45 años de a poco nos empezamos a juntar nos empezamos a juntar y a llamar a los que han pasado por el club y bueno tuvimos la suerte de ser bastantes y nos costó demasiado pero bueno fueron dos años intensos que han vuelto jugadores profesionales siempre decimos que el referente nuestro es el indio que hoy está dirigiendo a la primera volvió Marito Sacone Gustavo Dueña el parza Bengoa Jorge Merlo Stanley Olivera el Tano Manarino tuvo un paso por el super señor y después todos los chicos categoría 72 para abajo la verdad que se hizo una banda hermosa bueno y arrancaron hace dos años con muy buenos resultados el año pasado por ejemplo si el primer campeonato salimos primero pero bueno no no pudimos salir campeones por una diferencia de gol salió campeón Camioneros el segundo si es algo medio loco porque Camioneros tiene cinco años y esto es para equipos del AFA pero bueno igual ahora vamos a ir hablando de Camioneros si si ahora después vamos a llegar al postre el segundo campeonato que salimos campeones ganándole la final a estudiantes y bueno después salimos campeón del año porque jugamos con Camioneros que había salido campeón y le ganamos también la final así que el año pasado salimos bicampeones y este año todavía estamos descifrando a ver qué nos pasó porque teníamos un Fisture teníamos un torneo y jugamos y jugamos el otro día con Camioneros supuestamente era la final de la ronda de ganadores bueno tuvimos la mala suerte que perdimos 2 a 1 y cuando no íbamos al vestuario pensando en el en el próximo partido vemos que le habían entregado la copa a Camioneros así que ni los de Camioneros sabían que eran campeones pero bueno algo muy mal armado mal organizado ¿pero qué fue lo que pasó? cambiaron reglamentos sobre la marcha y sí la verdad que sí y aparte el que tiene el contacto con el que organiza soy yo y tengo los audios preguntándole cómo seguía qué es lo que hacíamos qué es lo que no hacíamos y bueno todo era como estaba escrito en los papeles que el ganador de la ronda de ganadores esperaba al ganador de la ronda de perdedores sí porque recordemos que el torneo doble eliminación doble eliminación exactamente pero bueno no fue así y viste que cuando te quieren explicar algo y te lo explican y no lo entendés porque te están cagando sí te están cagando es así aparte tengo entendido yo ¿no? que la copa estaba en un auto apareció cuando ganó Camioneros en la copa fantasma con lo cual nunca es tú con lo cual podemos sospechar que si ganaban ustedes la copa no o sea ganaban la zona de ganadores y tenían que esperar al ganador de perdedores ¿no? no, no quedate tranquilo que íbamos a jugar dos partidos más claro olvidate sí no tengo ni duda de eso si la copa apareció justo después del partido que salió Camioneros y ni Camioneros había claro porque generalmente las copas cuando se juega la final por la copa la copa está al lado de la cancha oigo oigo que sí en este caso apareció así como dicen entre gallo y media noche apareció la copa pero bueno nosotros al margen de la amargura y del enojo y todo lo bueno de esto es que jugamos cuatro torneos y jugamos tres finales entonces lo bueno es el grupo por sobre los resultados a todos nos gusta ganar perdimos creo que dos o tres partidos justo digo que perdimos dos partidos seguidos pero está bueno porque el porcentaje de efectividad fue tremendo claro sí y eso se debe a la banda que se hizo a que todos suman nadie tiene problemas se entrena con freio con lluvia enojado para mí cuando ahora lo está dirigiendo en la grito salas pero cuando empezamos tenía 60 jugadores para 18 viste entonces sí y siempre hay una base que juega y esto digamos vos ya lo explicaste hoy así por arriba pero se autoconvocaron ustedes digamos yo te voy a decir cómo empezó sí de todas las categorías de nuestra edad la que más se juntaba era la 69 si bien se juntaban todas las categorías no eran tantos como para jugar a la pelota entonces la 69 siempre jugaba y teníamos un problema jugábamos contra una división de los vecinos y siempre nos iba mal hasta que un día empezamos a juntarnos juntarnos y le pudimos ganar y ahí cuando nos quisieron jugar la revancha que le dije que no hicimos un encuentro en estancia entonces empezamos a llamar a todas las categorías y la primera vez que nos juntamos éramos poner 60 de la categoría 65 a la 74 de unos más otros menos y ahí empezamos averiguamos cómo era el torneo nos metimos en el torneo y bueno a medida que vas apareciendo en los medios que te van conociendo hubo muchos chicos que se fueron acercando y ahí empezamos a tener a muchos de los que pasaron por el club y eso digamos ustedes cuando decidieron eso fueron a hablar con el club porque digamos no es una a ver cómo explicarlo el club no los clubes no tienen obligación de tener señor es algo que formaron ustedes y obviamente están representando a gimnasia ustedes le fueron a decir al club digamos queremos representar a gimnasia exactamente no es oficial el torneo señor no es oficial nosotros fuimos a la comisión directiva les pusimos lo que queríamos hacer y nos dijeron que sí nos apoyaron en un montón de cosas nos siguen apoyando obviamente hoy está muy difícil todo pero la ropa nos da el club somos socios entrenan en el club entrenamos en el buquecito usamos estancia chica la verdad que en eso no nos podemos quejar porque todo lo que queremos hacer siempre que lo hablemos tenemos toda disposición del señor eso no no tuvimos nunca un no para o para no jugar todos los años salimos campeones y regalamos la camiseta que uno se la llevó y nos volvieron a dar ropa este año nos dieron cuatro juegos de ropa así que bueno ahora están uno de los dirigentes está tratando de conseguir unos buzos para chicos que no tienen la verdad que impresionante eso ¿los partidos locales juegan en estancia o en el bosquecito? no de local jugamos en el bosquecito pero si el delegado contrario quiere nosotros preferimos ir a estancia por eso el torneo se juega de lunes a jueves a la noche entonces en estancia todavía no tenemos luz pero si arreglamos con el otro delegado se puede jugar un domingo de la mañana en la estancia que últimamente lo estábamos usando bastante porque es un sintético que está hermoso y a nosotros la verdad que nos viene muy bien ¿ustedes juegan en sintético siempre? sí en Buenos Aires sí en sintético se juega en las auxiliares de San Lorenzo en Midland y en una cancha que saca nomás que es Benavides cada vez que vamos venimos a las 3 de la mañana y Talleres también tiene un sintético Talleres de Remedio Escalada Talleres de Remedio Escalada sí así que bueno pero básicamente se juega en el bosquecito otra cosa que hizo el señor hicimos charnamos una vuelta que la iluminación no era buena el club no estaba en condiciones de mejorar la iluminación entonces le presentamos un proyecto al club que nosotros íbamos a tratar de ayudarlo entonces a través de un convenio que hicimos con el senado que lo hizo nuestro vaquero que es José Tau pudimos iluminar la cancha del bosquecito o sea mejorar la iluminación tiene bastantes bastantes led así que bueno y los lo fundamental era que le quede para los chicos cuando entreno buenísimo bueno y ahora que es independientemente de esto que pasó que ya es una anécdota que se viene ahora de cada futuro ahora que descansa un tiempo o arranca la actividad otra vez ahora te lo va a decir el hecho que en eso él sabe todo en eso lo tiene claro ahora se viene la la parte que tendríamos que haber jugado era bajabas a la famosa copa de oro tenías bajabas en semifinales después jugabas la final con el que quedaba de los que venían perdiendo y tenías que volver a jugar con el que ganaba la ronda de ganadores bueno ahora con el cambio este de reglamento bajas en semifinales y después tenés la final y salís campeón de la copa de oro no del torneo o sea el torneo ya fue campeón camionero hay que hay que decir mira como la acomodaron si a mi la verdad que te voy a contar como era el tema del torneo nosotros teníamos por más que sea de la grada enfrente Carlitos Massa que falleció hace unos meses era la verdad que un amigo de muchos de nosotros y de algunos eran compañeros fijate el micrófono porque no sé si este marian fijate a ver si está prendido si está prendido y el cable a ver ahora a ver ah ahí está mejor ¿ahí está mejor? si te decía tuvimos una mala suerte de a principio de año ¿cuándo fue enero? que falleció Carlitos y fue no el año pasado el año pasado más o menos por octubre creo entonces la culpa esta se llamó se llama Carlitos Messi Massa el torneo no es cable bueno es cable no es cable sí ahí está ahí está ahí está bueno entonces bueno una de las cuestiones que nosotros queríamos ganar el torneo era por eso queríamos tener esa copa porque Carlitos por más que esté de la vereda enfrente es un tipazo y bueno queríamos que se quede en la plata entonces un poco la bronca fue que no hayan cambiado el reglamento cuando el último día nosotros fuimos a jugar un partido sin saber que era la final no es que uno juega de otra forma pero vos vas a jugar y ves la copa y es la final y por ahí nosotros teníamos a Lobo Sacone lesionado y no lo pusimos porque había que jugar otro partido claro entonces hay cosas que por ahí nos molestaron de cómo sucedieron y fundamentalmente yo me he peleado he discutido me han echado un montón de veces siendo técnico porque lo referí te dirigen con la camiseta o sea si juegan en contra tuyo está todo bien pero a favor de gimnasia viste como que ven a gimnasia como que somos superior y nada que ver somos normales como cualquiera pero es un poco lo que tenés que luchar con el torneo después lo mismo que decimos siempre o lo aceptás y te quedás o te vas viste no tenés otra pero nosotros tenemos el caso de Gustavo Dueña que es el mismo Gustavo que cuando jugaba más bueno que el Pan y tiene cuatro amarillas no pegó una patada no dice nada y tiene entonces pero bueno son cosas son las reglas que tenés que aceptar si 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 un poco también perdón un poco también al ser los únicos equipos de primera que hay en el torneo casi siendo con la gente de la vereda en frente y nosotros un poco todo también los refres y los rivales como que se lo toman muy muy en serio claro si como que quieren demostrar que contra gimnasia es como cuando nosotros jugamos con Boca es un poco así también entonces a veces te juegan mucho en contra vos dijiste que no es torneo oficial pero ¿quién lo organiza? ¿la AFA misma? no 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 lo organiza la casa del ex futbolista está en en Buenos Aires que si me preguntás qué es no sé pero es así sí creo que es algo de la obra social algo de eso pero no a ver hay cuatro categorías está la superliga está categoría y categoría B que esos son más 36 y el superseñor que es más 45 pero en la superliga está Boca River Racing Independiente San Lorenzo Huracán ahí está camioneros esa es la que se se ve por televisión los sábados ahí donde juegan todas las figuras y para ustedes jugar ahí para jugar ahí el más 36 y además y comprarse a los restos no tendría que ascender ahora está jugando en el torneo de abajo por eso hay ascenso y puede jugar ahí en la de la categoría B ascendes a la A y de la A la superliga y a su vez descendes claro lo único que no hay ni ascensos ni descensos es el superseñor no es el superseñor no pero digo por ejemplo en la B en la B ascienden no descendes no no ahí te quedas por eso ahí te quedas sí después la superliga y la categoría descienden y ascienden y la B ascienden nada más nada más que eso y cuántos ascensos y cuántos descensos dos y dos es una pregunta que no te puedo contestar porque puede haber dos tres, cuatro o depende de la organización las reglas están clarísimas es lo que pasó con la final nuestra no era final pero es final entonces fuimos a una reunión a principio de año y eran campeón del torneo este y campeón del A y ahora hay otra copa más o sea que va los que no sé el torneo es un poco digamos el que comanda el torneo hacete una idea más o menos que es una especie de grondona bueno es una algo así estudiante estudiante de hecho no ascendió a la superliga fue invitado fue invitado fue invitado o sea lo digita como él quiere si sería un grondona trucho lo que pasa que a veces ellos dicen que es mi amigo pero si no lo tratás así te tenés que pelear todos los partidos tenés que jugar todos los días diez y media en Benavide entonces pero bueno ya te vuelvo a repetir o lo aceptás o directamente nos tenemos que ir y la verdad pero así todo salieron campeones dos veces si contra todos nos ha pasado no ha pasado no te digo en todos los partidos pero en el 30% de los partidos que nos ponen más chicos claro nos ponen pibe porque nosotros tenemos algo que estamos muy bien la inversa de lo que hacen los africanos los sub 20 claro exactamente nosotros físicamente estamos bien porque el profe Fernando Taravini la verdad que es crack para poner bien a todos estos viejos y a veces vemos que pasan como si aviones y que son más chicos porque si no y mirá el otro día nos pasó que creo que debe ser si buscase en la historia del fútbol no ha pasado en la categoría en el super senior más de 2.75 la planilla no la pueden firmar porque tienen 44 años claro bueno el otro día el camionero firmó con 4.75 4.75 si entonces cuando yo le voy a decir me dice no no pero está no le digo 2 si pero 4 no 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 dice pero son arqueros son libres los arqueros le digo pues son todos arqueros si son 3 arqueros bueno entonces y cuando veo atajó 1.67 entonces llevaron 4 arqueros nunca pasó en una historia al mundial llevas 3 y uno nunca ataja y estos llevaron 4 a una final pero bueno contra eso viste mucho no podía hacer y vestido de arquero ¿cuántos había? 2 y tendría que si no viste lo que pasa que sabés cuál es sabés cuál es el tema también que para ir afuera ponerte en estricto y y hacer lo que tenés que hacer es viajar dejar la familia dejar el salir a los jueves de trabajo y llegar allá y decir no es jugar viste es como que no no es nosotros vamos a jugar y siempre hablamos que los partidos se ganan no se pierdan dentro de la cancha si seguro pero a veces no han ganado si 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 pasan cosas raras pero bueno pasan en el fútbol profesional no van a pasar lo bueno de esto es que hoy se armó el más 36 que se siguen sumando chicos el más 36 hoy son cerca de 40 serán pueden jugar a poner entre 20 y 25 pero hay 40 que ya están entrenando se están poniendo bien así que la verdad que eso eso es muy bueno lindo lío para el técnico eso yo cuando vi que se empezaron a asegurarme fui digo me doy un paso al costado que se haga cargo otro claro no no lo que pasa es que también como se enteran ustedes como se enteran los medios hoy tenemos muchas invitaciones a jugar afuera de hecho el domingo vamos a general Belgrano hace un ratito me llamaron de la Bulash de Córdoba tenemos una invitación de Mendoza para que son torneos chiquitos son torneos claro cuando te cae un feriado te hacen un torneo así que vamos a ir a Mendoza y nos va a conseguir el alojamiento el indio el indio es el capitán nuestro así que le corresponde aparte el local claro y tenemos una invitación también de misiones que ahí estamos medio entonces lo hablé con los chicos y me me quedo organizando todo eso y el negrito Sara maneja el más 45 y Gaby Cufré el hermano de Lea y Pablito Aguin manejan el más 36 está bien y también esto me olvida que esto es importante y para difundir el 3 de agosto hay un encuentro a beneficio en la cancha de Adip lo hacen para los clubes de la liga que no pueden no pueden solvestar los gastos las infantiles entonces juega la selección de la A señor siempre la selección de la B gimnasia y estudiantes ah bien si va a estar muy bueno eso es el 3 de agosto el sábado este sábado no el otro el 3 de agosto en Adip en Adip si bueno si así que bueno te paso un cachito con el lecho que está acá el lecho si no habla se pone nervioso no si si yo el otro día fui a buscar el piquito del termo a la ferretería y tuve una hora y media y viste como es con un piquito si no se habla de fútbol no podemos estar no 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 bueno la verdad que están o sea todo para crecer y desarrollar la verdad que si vamos a ahora bueno estamos con esta semanita que no jugamos que tenemos un parate el profe nos llevó a la república a los niños claro para calmarse un poco para que hagamos un poquito de fuerza ahí en las subidas y bajadas un retiro espiritual y para bajar un poquito la calentura toda esa adrenalina que venía del partido con Camionero pero bueno ahora la semana que viene arrancamos nuevamente ahora tenemos que esperar los ganadores que haya a ver con quien tenemos el cruce el próximo partido con Camionero va a estar lindo y va a ser lindo va a ser lindo pero lo que pasa es que a ver nos enfrentamos siempre con esto está para ir a verlo el tema es que jugamos generalmente la zona nos toca siempre la misma zona los dos claro somos los dos de la zona sur y bueno jugamos los dos ¿dónde Camionero dónde tiene la sede de dónde Camionero en Ruta 4 ah mirá ahí tiene la cancha tiene un predio está divino ¿no? sí obvio el predio somos muy parejos con Camionero han sido partidos muy parejos salvo cuando te bajan los que juegan el más 36 de ellos los bajan y ahí se hace un poquito medio desparejo pero si no le hemos ganado nos han ganado es parejo claro pero bueno eso les dan permiso el compañero Moyano les da permiso para ir a entrenar este son todos Camionero los pibes todos todos ¿sabes lo que hicieron? ¿sabes lo que le hizo Moyano? lo llevo cinco días a Necochea a una pretemporada la semana anterior a jugar con nosotros claro entonces lo único que hacen son muchachos espectaculares por ahí tenemos algunos otros que por ejemplo el minuto de Brown quiere pelear pero los chicos de Camionero no son la verdad que espectacular y ellos tienen la suerte de estar en un lado que les pagan para la entrega claro si si y lo hacen bien son son muchos están en todas las categorías y la verdad que pero bueno ojalá nosotros tuvieramos esa posibilidad de ir a algún lado a hacer lo que hacen ellos pero no se puede claro no hoy la verdad que nosotros laburamos todo se complica salen a las siete y media ocho de la noche frío lluvia viste y la verdad que bastante ganas le estamos poniendo no si seguro eso están en todas las categorías dijiste si si y con la gente que estás reuniendo gimnasia no puede hacer lo mismo lo que pasa es que ellos lo que tienen ellos tienen en la superliga que es más que 26 que están invitados a la superliga y en el en el más 45 y tienen un más 50 ah bueno bueno pero nosotros también se está armando el más 50 gimnasia ya han jugado un par de partidos estaban haciéndose los estudios porque nosotros siempre decimos que si tienen que hacer estudios para jugar que puede pasar cualquier cosa pero si tenés un un estudio médico es mejor y creemos que el año que viene casi con seguridad que van a armar la categoría más 50 así que hay muchos equipos que ya se están preparando para el año de a ver yo tengo ferretería ahora sí bien que es donde Alberto va a jugar el pico del termo el pico del termo después bueno acá los dos compañeros trabajamos en la administración pública pero bueno todo bastante sacrificado como decía un poco Fabián a veces muchos salen tarde de trabajar y los entrenamientos son a partir de ocho y media terminamos casi diez y media de la noche terminamos dos o tres veces por semana más el partido y cuando hay viaje también estamos volviendo cerca siempre de las tres de la mañana es bastante sacrificado encima tenemos que pagar para jugar así que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor también por el fútbol nos gusta el fútbol y además tenemos la gimnasia pero bueno es lo lindo que tiene lo que tiene esto de haber reencontrado después de dos años y volver a estar en el club y eso es lo más lindo sí eso no tiene precio la verdad que no ahí está el ventaja que ustedes decían recién de camioneros donde por ahí el señor Moyano les da la posibilidad de no trabajar justamente a esos chicos para hacer la pre-temporada claro o sea durante ese lapso ellos no están conduciendo un camión sí no 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 ustedes no pueden dejar de hacer no pueden dejar de trabajar no no la verdad que no y además bueno también este haber vuelto al club y encontrarse con el Indio Ortiz con este Lobito Sacó tener la oportunidad de jugar con esas grandes figuras y además lo grandes personas que son no tienen precio claro que sí el Indio está como jugador sí le sale el técnico de adentro cada tiempo no no la verdad que no sé cómo hace pero nunca nunca mirá que jugó dos años nunca mezcló mezcló nada ha sido suplente ha sido excluido de la lista 18 pero nunca nunca siempre nos ayudó adentro de la cancha es es el el técnico el capitán el que pero las veces que yo he armado un equipo o he dado una indicación equivocado o no nunca me dijo nada siempre siempre mantuvo su su postura de jugador la verdad que eso es 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 muy difícil pero bueno el el es tan buena persona que que supo mantener su lugar la verdad que en eso prácticamente ninguno de los que fueron profesionales eh objetan cuando entran cuando salen eh a mi me pasó dirigir con José un par de partidos y tener que mandar a Gustavo Dueña al banco eh por que íbamos a darle el gusto tanto al Indio como a Fabián de que jueguen juntos en defensa en un partido y Gustavo es un crack o sea en ningún momento objetó nada ni nada fue se sentó en el banco como si fuera el último de la fila y y nada cuando le dijimos vas a entrar entró la verdad que en eso hay que sacarse el sombrero con la gente que está con nosotros porque en ese aspecto son todos unos fenómenos no no decía porque viste a ver al ser el técnico actual y haber venido el técnico por ahí en algún momento se olvidaba y le saltaba la ficha pero no 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 más que nada por eso no por nada de otro mundo no te voy a decir lo que hacía eh cuando terminamos de jugar él al otro día hacía un audio del partido entonces uno por uno nos iba diciendo eh como jugaba la puntuación y todo y cerraba con con el técnico así que es lo que hacía él pero al otro día el partido pero siempre iba a entrenar eh la verdad que nunca nunca uso eh uso su figura como para decir voy juego y no entreno no al contrario todos los los ex profesionales eh entrenaban a la par de de nosotros así que lo que nosotros hemos logrado como grupo es muy difícil entonces siempre decimos que el grupo fue el que logró los campeonatos y no y no no el equipo el grupo eh tiene más asado que que entrenamiento entonces eso está muy bueno más allá de eso se lo ve muy bien físicamente chicos eh muy bien la verdad vos recién resaltabas el tema de de la preparación física y se lo ve muy bien en serio y el profe Taravini es un crack en eso en eso el profe nos tiene cortito bien prepara muy buenos entrenamientos y ya te digo mirá que eh podíamos haber entrenado en cualquier otro lado más cerca y a él le gustó la república a los niños porque tenía las subidas que él quería y hacer el trabajo que él quería y fuimos a la república a los niños o sea para un equipo de una categoría senior que cada cual termina de trabajar tarde y comprometerse a ir a entrenar a un lugar que por ahí a algunos le queda cerca porque viven de aquel lado y a otros le queda en la otra punta de la ciudad claro importante bueno no no sé si quieren decir algo más si quieren no sé convocar lo que ustedes quieran creo que ya nosotros nos debíamos el año pasado hablamos con Mariano Cowen que justo había venido por otras cuestiones unos programas anteriores y nos había comentado que estaba en el senior torro y cuando ganaron bueno habló y nos contó más o menos pero nos debíamos esta charla para para darle la posibilidad a ustedes para que expliquen bien de qué se trata además y bueno y tenerlos acá ¿no? en esta que es la única radio gimnasista del planeta porque esta radio es gimnasista o sea desde ya puede venir a hablar cualquiera pero esta radio es gimnasio ¿no? o sea viste que son todos imparciales pero no bueno nosotros no no somos somos parciales somos de gimnasia pues desde ya muchísimas gracias por la invitación y bueno como decía Fabián hoy el tema del día 3 de agosto en ese encuentro que la entrada es un alimento no perecedero una ropa este o algún calzado es bueno promocionarlo porque bueno hay gente que hoy por ahí lo necesita y bastante el 3 de agosto en Adip que juega la selección A y B y gimnasia y bueno y el clásico a partir de las 11.30 a partir de las 11.30 si Adip es en 10 y 4.95 bueno y después por el barrio claro yo también vivo por ahí lo que si está bueno que sepan que está abierto a todo el señor y el super señor está abierto a todo el jugador que ha pasado por el club si bien hay un montón el que quiera venir será bienvenido nosotros lo que tenemos que hacer es sumar y recuperar ese sentido de pertenencia del jugador de fútbol del club nosotros lo recuperamos y bastante pero bueno queremos que que todos los que faltan que vengan y después veremos que hacemos pero tenemos que estar todos juntos bueno perfecto bueno lo mejor y cuenten con nosotros para lo que sea por ahí nosotros nosotros transmitimos fútbol basquetbol en su momento también el futsal lo que pasa que bueno los pibes que hacían el futsal se fueron al streaming oficial nuestra intención es que algún día transmitir todo el deporte capaz que algún día nos da porque somos pocos y bueno entre todos hacemos lo que nos da y empezamos a transmitir el señor también serán bienvenidos pero bueno la idea es nosotros por ahí nos plantearon ¿por qué no transmiten la final? nosotros cuando transmitimos que vamos a transmitir todo no una final sino que del primer partido hasta el último y de ahí siempre que es lo que hacemos con el fútbol con el volei femenino y con el basquet pero bueno tal vez algún día porque la intención nuestra es que en esta radio se transmita hasta las inferiores en algún momento por eso se necesita mucha gente como lo hacemos a pulmón o sea totalmente a donorem es medio complicado encontrar gente que esté dispuesta a hacer eso y bueno estamos los que los que estamos pero bueno la intención digamos es así que algún día no se sorprendan que caigamos una primera fecha o bueno vamos a empezar a transmitir el señor perfecto estaría muy bueno sería una difusión tremenda si bueno eso es lo que tratamos de hacer nosotros porque consideramos que gimnasia no es un club de fútbol profesional sino que es un club con fútbol donde el fútbol profesional obviamente es su actividad principal eso no lo duda nadie y es la que convoca y la que genera beneficio y perjuicio muchas veces también beneficio y perjuicio pero consideramos que gimnasia es todo gimnasia es todo no es solamente el fútbol profesional y bueno tratamos de de honrarlo con hecho pero bueno hasta donde no da cuero así que bueno algún día capaz que nos caemos y transmitimos el señor también bueno bueno gracias gracias a ustedes y bienvenido cuando ustedes quieran gracias bueno vamos a meter una tandita así despedimos a los muchachos ya después nos metemos en el último tramo de este migradio 620 la voz del movimiento identidad que nos hiciste dicen que se te mete en el alma te camina por la sangre y te roba el corazón y se cayó mil veces y una mil veces se levantó que habitan los lugares más humildes cuentan que nació un 3 de junio de 1887 y se llama gimnasia si quieres viajar viajes Tomus te lleva 25 años de trayectoria super promo copa américa y turquía más roma paquete completo incluye todos los aéreos desde buenos aires 12 noches en turquía y roma con desayuno y 4 cenas traslados excursiones con guía en español 1450 dólares final por persona en base de una contáctanos www.viajestomus.com.ar o en facebook o instagram Tomus te lleva innovar para mejorar tu vida esa es nuestra búsqueda al diseñar un Belden porque en el deseo de crear no existen mil veces para alcanzar un punto que soñamos Belden el punto más alto www.buildingtower.com si usted desea continuar recordando el pasado de nuestra ciudad en forma virtual tiene una opción www.laplata-mastica.com.ar en este sitio encontrará la historia de la ciudad en fotos antiguas actuales postales en la ciudad y no todos todos los indios del interés general Eduardo Cerralti seguro general todos los riesgos federación patronal selección 154-28-9243 155-179-88-72 Eduardo Cerralti seguro para que nuestro club crezca nuestra manera de socios también debe crecer el momento es ahora tu pero dejemos un verdadero terremoto social transformemos hinchas en socios vos sos parte de esta renovación estamos listos para crecer estamos listos para sumar vivo conmigo 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 venda y reparación de precios nuevas usadas especialización en arreglo de notebooks presupuestos sin cargo insumos en general 10% de descuento si mencionas a Radio Revolución y al MIG calle 7 número 2188 entre 77 y 77 bis teléfono 453 6795 453 6795 sí y computación más power procura llegar al final y luchar formado Andrés Bellino agrimensor constitución de estados parcelarios planos de posesión mensura y propiedad horizontal teléfono 15545 5142 correo electrónico wolf wolfbellido arroba yahoo punto com punto ar wolfbellido arroba yahoo punto com punto ar Andrés Bellino agrimen agrimen sony el intercultural hostel el mejor servicio con la mejor ubicación en la plata habitaciones privadas y compartidas descuentos para alumnos de la universidad nacional de la plata estamos en 49 número 769 entre 10 y 11 teléfonos 0 2 21 4 22 74 88 y 0 2 21 512 49 21 facebook el intercultural hostel www.interculturalhostel.com punto ar en ICE I-C-E producimos ideas desarrollamos soluciones creativas y producciones gráficas a la medida de tu empresa comercio o servicio ICE es identidad marcas diseño editorial web publicidad cartelería eventos tarjetería impresiones estampados anillados plastificados laminados gráfica adhesiva gigantografía souvenir todo eso y mucho más es ICE imagen y comunicación estratégica 58 número 609 entre 7 y 8 4 27 5 7 8 3 en mic radio además de gimnasistas somos muy triperos vivimos transpiramos y sentimos fútbol movimiento identidad gimnasista hagamos el gran club sí, 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 sí para mí no era bueno, viene el centro controlaria gol de defensa y justicia gol de defensa y justicia cada vez hace el jugador Herrera el zaguero el número 14 centro que vino de la derecha saltó a la altura del punto penal un poco contra la izquierda y la colocó contra la baja el vertical derecho derecho vertical no era ni atajable nada en este gol nada que hacer el arquero nada que hacer el arquero sí, la defensa así que gimnasia pierde los hielos con este gol de Herrera de cabeza prácticamente se le tiró el primer tiempo un momento nada oportuno para alcanzar un gol y aparte viendo nuevos problemas que son los viejos problemas justo cuando termina en el primer tiempo bueno ahí está el clato de Pérez indicando a ver a los 47.30 ¿cuántos habían ahí llegado Guariam? 2 ah bueno está bien entre que fue gol el festejo todo está bien está bien o sea que fue a los 47 clavado exacto bueno terminó el primer tiempo aquí en Temperley perdemos 1 a 0 con este gol sobre el final del primer tiempo en un partido que estaba parejo pero como siempre decimos no los goles hay que hacerlo y lo hizo en oficio de justicia con ese cabezazo de Marcelo Herrera con un centro que viene de derecha y lo gana 1 a 0 pero todavía queda todo el segundo tiempo así que justamente por eso el fútbol está lindo y perdiendo 1 a 0 todo se puede dar vuelta termino el primer tiempo aquí en Temperley y perdemos 1 a 0 pero parece que esa es la forma muy buen partido ahí se va a Salati Halloween a Salati Halloween la juega al medio para la comba comba se abre contra la derecha deja de camino a Pio Videro al costa gol 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 de gimnasia comba comba le meten le meten el pase a Tijano el que escapó muy bien por la izquierda antes de que le roben la pelota lo anticipa y se le meten adelante lo juega al medio para la comba comba dejó mandó el diosco el defensor de defensa y justicia se abre contra la derecha le metió un malazo le romperá el consagüen y gimnasia joder las cosas y vale y nos empata el tiempo rey gimnasia y justicia ahora empata el 1 a 1 se va a llevar el ciguato a la boca a Salati que la pone a ver si esta la podemos resolver no la va a sacar pero le va a penales 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 terminó 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 en los 90 1 a 1 una lástima porque gimnasia tuvo las oportunidades para seguir de largo por mala definición por mala suerte en algunos casos porque la pelota se revertaba y por una gran un par de buenas actuaciones de buenas acciones en el Luzón gimnasia termina empatando y vamos a los penales vamos a ver donde se va la patina y todo eso problema del lingo con gato muerto que hay ahí tirado no sé no sé qué es lo que están marcando por no ser un carajo de acá ahí vuelve Penel hacia el sector izquierdo donde se va a confagar para dar la orden el Caco da un par de pasos pasa hacia atrás metido en la media luna ahí viene el Caco de su Ignacia el Caco García le pegó bien contra la izquierda no muy esquinado o por lo menos lo que se ve de acá pero Usain se tiró contra su derecha en realidad el Caco le pegó contra la derecha vamos a hablar de la referencia del arquero contra la derecha de Usain y Usain se tiró contra la surda hay valesia partidaria que como dicen no es pateador de penales pero atajón no recuerdo obviamente que pateador no es atajón no es ahora Fernández el número 29 si no me equivoco Fernández para darle con pierna derecha y no se va a 1 a 0 con el gol del Caco va a ir a Fernández el delantero de Defensa y Justicia a la zapada de Alex Martinaria con la 3 años vamos te pido uno por lo menos si tenemos buena puntería te pido uno por lo menos ahí va Fernández gol Defensa y Justicia la tiró contra la derecha Alex Martinaria se tiró contra la derecha pero muy bien ejecutado muy bien ejecutado muy esquilado de acá tampoco podemos ver cual esquilado pero la mancilla parece que fue así porque bueno va mancilla ahora ahí va mancilla el segundo penal de gimnasia acomoda la pelota mancilla de zurda un sal extrañando el brazo en segundo penal para la gimnasia 1 a 1 el partido 1 a 1 la tanda de penales mancilla larga la carrera también en la medialuna no se va la pelota le pasó por abajo mancilla la tiró contra la zurda y la pelota le pasó por debajo del cuerpo al poner un sign y no se va la dos autos en el sol el estadio explota muy bien pateado fuerte arrastrón difícil para cualquier arquero y para este fue imposible viene mainero si no lo equivoco no no decime vos quien es el que va a patear porque yo me da ni como ah piobi 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 hasta ahora utilizó dos zurdas piobi Gonzalo piobi acomoda de la pelota también de zurda ah la lección martinaria si hay un día para empezar a atajar tres veces ah zapá del metro tripelo bajo los tres caños ahí peter fue a observar que no es necesitado piobi una carrera de mediana distancia gol de piobi le rompió el arco gol de piobi gol de piobi al medio alexi martinario se tiró contra la izquierda le dio de punta contra el medio del arco dos a dos Nelson literalmente le rompió el arco el babelásquez para el tercer final de gimnasia a velásquez acomodó la pelota repito se ejecutan contra el que sería el arco la media 60 larga carrera de velásquez hasta la mitad de la media luna perfilado para darle de zurda a velásquez media recta también le dio a velásquez contra el ángulo superior de derecho un zain que se tiró contra ese costado pero más abajo la pelota entró se clavó en el ángulo y no se gana 3 a 2 Nelson pateado con calidad a colocar se viene Trepicio en defensa y justicia fue Trepicio el 19 de defensa el lateral derecho acomoda la pelota contra la derecha ahí está Penel observando que tenga la pelota sobre la circuncurencia del penal ahí le dice que se corrió por el viento viene Penel a ejercer el contralor correspondiente que grande ahí va Trepicio contra la derecha vamos con este Alexis vamos con este ahí va Trepicio corta carrera va Trepicio gol defensa y justicia la pelota contra la derecha contra la izquierda Alexis Martinaria Alexis Martinaria se tira contra su derecha 3 a 3 Nelson nada que hacer para el arquero fue para un lado la pelota para el otro Tijánovich me parece que Tijánovich si ahí está Horacio Tijánovich acomodando la pelota cuarto penal de gimnasia 3 a 3 100% de efectividad y es el primer penal de gimnasia ahí está Tijánovich acumulando la pelota la carrera recta se mete la autenticina Tijánovich la pelota contra el vertical derecho iba a decir la manda el corner que el corner son penales claro no hay corner Alexis Castro bueno bueno este lo tenés que atajar si yo soy o deje merdial y alza llegó una hora acá tejés un penal papito Alba Castro ojo que no lo patió no lo patió mal lo adivinó entero digamos todo el momento la dirección a donde iba todo adivinó igualmente fue bastante virtud también ahí está recto la pelota también se abre ahora contra la supa está goooool Alexio Martinaria se tira contra la izquierda y la pelota va contra su derecha gana 4 a 3 defensa y posicia y va Yala para el quinto penal en gimnasia no es así tiene que hacerlo si lo sigue ahí va Víctor Ayala de Paraguayo tiene que hacerlo y esperar y esperar el milagro el ataje claro porque es un milagro prácticamente pero bueno el milagro a veces existe en fin el ataje Alexio Martinaria o que erre bueno pero primero lo tiene que hacer Ayala ahí está Ayala con pierna derecha mira el arco arranca contra la pelota ya no le quiso romper el arco el ataja un time y defensa y justicia pasa a los octavos de final de la Copa Argentina gimnasia eliminada de esta Copa Argentina 2019 por penales gimnasia pudo haberlo ganado en los 90 terminó perdiendo por penales esto es así ¿no? esto es así ojo no es una lotería gimnasia gimnasia pateó bien tiene un arqueo que ataja penales gimnasia no pateó bien y tiene un arqueo que no te ataja un penal ni de casualidad es la pura verdad lo hemos dicho millones de veces no ataja penales yo creo que un penal le voy a atajar que fue de García el de Godoy Cruz que la tiró al medio y justo con el pie le pegó de pedo pero de pedo aparte le pegó en el pie de lo mal que lo patió lo canchario del Godoy Cruz pero bueno gimnasia latino arquero ataja penales lo patió bien lo pudo haber ganado la verdad hoy no podemos decir otra cosa si el fútbol es así le podría haber ganado porque gimnasia fue creo yo libremente superior a la policía pero como decimos siempre les vale que hacerlo y a hoy gimnasia no los hizo tuvo varias oportunidades sobre todo en su tiempo no los hizo no convirtió después no estuvo claro a la hora de patear penales obviamente tampoco a la hora de detajarlo y la consecuencia es esta gimnasia afuera de la Copa Argentina 2019 y ahora a meterse de lleno lo que va a hacer la super garcha que va a comenzar el fin de semana que viene en la que gimnasia tiene un duro trajín tiene una dura temporada tratando de escaparle a los últimos puestos para no irse al descenso y no jugar el nacional de la temporada que viene así que terminó el tema aquí en Temperley Defensa y Justicia por penales se mete en los octavos de final de la Copa Argentina las penales de la Copa Argentina una vez más definiéndose desde los doce pasos chau ahí estaba lo que pasaba el otro día Mariano exactamente ahí afuera por penales para el 99,9% la lotería en los penales repito para el 99,9% la lotería en los penales no para nosotros no estoy de acuerdo para nada con eso no, no por eso no para nosotros pero para el 99,9% es una lotería supuestamente donde gimnasia primer tiempo si bien lo estuvo controlado obviamente al partido pero no hizo un buen primer tiempo lo decía Nelson en la transmisión en la transmisión viejos problemas con los nuevos problemas si hubiera habido un ganador un ganador en los 90 eso nadie lo discute por lo hecho en el segundo tiempo gimnasia tendría que haber sido tranquilamente el ganador pero lamentablemente no lo pudo hacer vaya uno a saber cuestiones de que índole no lo dejaron en la gimnasia o lo privaron en la gimnasia del triunfo que en los penales cuando vos tenés jugadores que patean bien y encima tenés un arquero que ataja como lo hizo Defensa y Justicia pasa esto ante un rival que primero no tiene un arquero que sepa atajar penales y segundo que por confiados o por romperles el arco el 90% de de las veces que pasa eso que vos le querés romper el arco o te lo atajan o se va fuera la pelota eso es ley eso es ley gimnasia quedó afuera con un muy buen segundo tiempo injustamente tal vez que sí injustamente pero hoy por hoy habla que Defensa y Justicia nos ganó por penales como sea pero siguen ellos y nosotros nos quedamos afuera sí yo creo que bueno no 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 por errores propios también porque pasa la definición por ejemplo Chávez entró muy nervioso muy acelerado y además también hay que tener en cuenta Chávez corría más rápido que la pelota sí hay que tener en cuenta el alternante también de que gimnasia jugó gran parte del segundo tiempo con uno más ahí se le facilitó un poco y en cierta medida es preocupante ¿no? porque si bien fue bueno lo del segundo tiempo debió haber sido más efectivo pero bueno sí fue bueno en base a qué a ese buen jugador de más claro sí es preocupante el tema defensivo que hay que corregir me gustó de gimnasia no solo el segundo tiempo todo el partido intentando encontrarse entre los de arriba tocando de primera en el primer tiempo hubo un par de jugadas en el segundo tiempo pudieron salir un poco más porque había más espacio lo que sí preocupa el tema de la definición el tema de algunos centros cuando llegamos al fondo que van atrás del arco y el tema defensivo ¿no? obviamente que el equipo de generación de la tercera no fue seguramente el equipo que va a jugar o que va a ser titular en la supergarcha pero bueno para que tengo un mensaje acá un abrazo grande para el Arza del Lloro Antaneda como siempre prendido ahí a todos los muchachos del encuentro de los río plantenses que ahora se fueron la mitad de la banda se fueron están mirando el partido de Peñarol por la Copa Sudamericana frente al Fluminense el señor Cucaracha nos escribe y dice muy buena noche queridos amigos amantes del fútbol soy yo el señor Cucaracha prendido a la página web para escucharlos a ustedes esperando mañana por mi boquita que vuelve a jugar la Copa Libertadores me pone contento en la incorporación del venezolano Hurtado y le pregunto a los hinchas de gimnasia ¿qué piensan sobre la decisión del querido Han al alejarse del tripero? los hinchas de gimnasia no sé le podemos dar información nosotros lo que pensamos nosotros sí, tuvimos programas enteros hablando del tema ¿no? la verdad a ver yo lo único que voy a decir sí se llevan un buen jugador sí, sí, sí es un buen jugador eso no lo va a discutir nadie no, pero un mercenario es tan difícil que no sabemos ni cómo ni cómo decirlo no pero bueno ya está la verdad que no fue buena la actitud ni de él ni de su entorno tampoco fue feliz la actuación del dirigente de gimnasia creo que hay cuestiones de fondo en el fútbol que hay que solucionar porque siempre terminan perdiendo los clubes y siempre están los vivos haciendo negocio pero bueno creo que ya hemos hablado suficiente y creo que es un capítulo ya una página que hay que pasar sin olvidar obviamente todas estas cuestiones porque algún día se tienen que terminar pero bueno parece que no vale la pena seguir hablando mucho más sobre el tema ¿no? responde o sea se lleva a como hay cable que no se escucha se lleva no un muy buen jugador pero si vamos a la parte humana humana obviamente un mercenario como cualquier otro no sirve digamos exacto así que bueno bueno el sábado arranca la super garcha un partido de gimnasia empezamos con los jueves finales es una final directamente arrancamos jugando finales nosotros porque el otro día el otro día lo decíamos bien clarito que uno de los rivales a alcanzar sin duda es Lanús que nos lleva seis puntos seis puntos y obviamente ya arrancamos la primera fecha con un partido que gimnasia tiene que ganar exactamente no no perder ganar no 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 ganar directamente ganar gimnasia arranca jugando una final en la cual en cuatro o cinco partidos tenemos tres finales me parece no me acuerdo ahora el fixture este en esto de de descender o de sumar para no descender precisamente la incógnita es que de los seis siete rivales directo que tiene gimnasia pongámosle seis rivales por decirlo de alguna forma para que se entienda de los seis rivales directos que tiene gimnasia cinco los jugamos de visitante cinco jugamos de visitante eso es o habla a las claras lo que venimos diciendo hace rato de la dirigencia esta que tenemos y de las anteriores que jamás en la puta vida hemos tenido peso en la afa esto es muy sencillo y es así tenés seis rivales directos para pelear con el descenso y te meten de los seis cinco te lo meten de visitante sí además de todo lo que tenemos que viajar pero bueno más allá de todo lo que tenemos que viajar porque tenemos que ir a Santa Fe la dos veces a Rosario la dos veces Mar del Plata bueno sí a Córdoba tenemos que ir a Mendoza más allá de todo eso ¿no? los rivales directos por los cuales vos vas a luchar los tenés todos de visitante todos de visitante un acondicionamiento para obviamente los que van a ser esos partidos con toda la gente en contra y peleando un descenso sí un descenso que hasta donde tengo entendido el miércoles supuestamente se va a confirmar y van a dar el resultado no van a ser cuatro sino que van a ser tres dicen por eso el miércoles van a dar el boletín oficial que de cuatro van a bajar tres sean cuatro sean tres nosotros arrancamos descendidos porque estamos torceros sí, sí, sí obviamente obviamente que sí sea lo descenso que sean puede ser un aliciente y sí tenés si te vas muy finito lo querés y la es finito y sí tenés un equipo menos para poder pasar en la tabla de promedio tomalo como quiera pero gimnasia tiene que salir a ganar de visitante tiene que salir a ganar de visitante y no la primera fecha la mayoría de los partidos los tiene que ir a buscar de visitante de local sabemos que se puede hacer fuerte con la gente y todo pero de visitante los tiene que ir a buscar contra equipos directos contra equipos directos y si yo me planto a lo que vi el sábado pasado con la defensa con la defensa no voy a estar tan seguro no voy a estar tan seguro si con esa defensa tengo que ir a buscar equipos de partidos de visitante porque es así en una contra te invocaron un gol y y qué haces tenés que salir a buscar el partido y dar espacio no sé qué hará el indio yo no creo que esa sea la defensa titular que va a arrancar el torneo yo eh no lo creo pero si me guío vuelvo a insistir por lo que pasó el sábado yo en defensa no tengo la seguridad plena de nada no tengo la seguridad plena de nada inclusive inclusive con el arquero inclusive con el arquero un martinarias que quería dar un salto de calidad que no quería jugar más en gimnasia me parece que si seguimos con esa mentalidad y el indio no la va a poder cambiar o no la puede cambiar digamos por equis motivos no porque no quiera obviamente este torneo lo vamos a sufrir y mucho muchísimo lo vamos a sufrir no sé lo que pensará la gente no sé lo que pensará volver pero para mí a ver vuelvo a esto me remito a lo que vimos el sábado me remito a la defensa que vimos el sábado si yo me guío por eso estará complicado pero si si a mí me gustó mucho Morales el juego de cuatro me gustó el problema está en la saga obviamente ¿no? porque Meyuso también está bien esperemos que no se lesione nada el problema está en la saga el problema es la saga central por eso digo yo no creo tampoco que esto sea el equipo titular o la saga titular que que pueda jugar un gimnasia que dejó más dudas que certezas un gimnasia que dejó más dudas que certezas en ese partido ojalá me equivoque y el indio cambie rotundamente y le dé la seguridad que necesita en el fondo para hacer un buen torneo y repito con esto gimnasia tiene que salir a ganar de visitante cosa que hace rato cosa que hace rato no se podía hacer o no lo hacía porque estaba más o menos tranquilo podía sacar el empate ahora no este torneo no tiene no porque con la primera directa le tiene que ganar no tiene ventaja vas a empatar le cagaste no tiene ventaja tiene que salir sí o sí a ganar cuál es la estrategia empatarle hoy que le ganen otro no sé no sé cómo será pero sí o sí tiene que salir a ganar sí 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 tiene que salir a ganar ya el sábado tiene que salir a ganar por eso digo gimnasia ya tiene que empezar a arrancar jugando del visitante a salir a ganar pero cuánto hace que no venimos que no decimos esto que gimnasia tiene que salir a ganar tiene que salir a ganar de visitante algo hasta poco probable hace un par de años sí a gimnasia le cuesta pero bueno me imagino que se estará armando como para como para poder lograrlo ¿no? vamos a ver ya dijimos que seguramente el cuadro que puso el indio en la cancha de tria no va a ser el que el que va a jugar mayoritariamente en la supercarcha pero bueno la preocupación está ¿no? obvio que está la preocupación está por lo que demostró el sábado por otro lado también está la esperanza y y la confianza de que se pueda solucionar ¿no? esto no estamos tan lejos tampoco pero no, no, no conociendo al indio yo creo que va a laburar el indio va a laburar para precisamente evitar todo esto precisamente para evitar todo esto veremos veremos que le pueden aportar los que vinieron o no si piensa formar este mismo equipo si piensa hacer los cambios eso ya estará en las manos del indio otra cosa que esperar y confiar porque tampoco nos vamos a hacer el boludo y sabemos que el indio tiene capacidad para revertir esto tiene capacidad para revertir esto si, si se sabe algo del alemán ya está descartado alemán supuestamente estaba viniendo esta semana supuestamente viniendo acá a pasear a no, no venir para allá a arreglar el ¿cuál es la cuestión con alemán? que el club que está alemán en el club turco no sé qué carajo todavía le debe a gimnasia 700 mil dólares claro que no lo quieren pagar si y gimnasia obviamente no está dispuesto pero si le debe 700 mil dólares o garpan gimnasia no está dispuesto a perder esa plata si ellos qué dicen te lo mando si si no me cobrás la guita yo te lo mando dice pero no me pidas los 700 mil pesos con un tipo que no quiere jugar más acá bueno pero es un problema de ellos exactamente no es un problema de gimnasia eso es lo que le dijo gimnasia es un problema de eso es un problema tuyo y del jugador que alguien me compraste yo ahora te lo estoy comprando y pidiendo pero vos a mí me debes 700 mil dólares y los turcos no lo quieren pagar y no quieren descontar y no lo quieren descontar como como o sea si gimnasia va y lo pide a ver hablando claro nos quieren robar 700 mil dólares en una palabra no ponele que no sean 700 mil que sean 300 ponele que sean 300 porque el pase vale tanto que yo que el club no está dispuesto a dar los entre 100 mil dólares de gimnasia y gimnasia no está dispuesto a perder la plata veremos la acción de alemán que imagino que debe estar intercediendo obviamente para para venir bueno vamos a ver qué pasa no porque yo creo que alemán puede ser un buen refuerzo más lo que tenemos yo el otro día lo vi bien bueno y hablar no hablamos mucho pero me gusta mucho el nivel en el que estaba el caco garcía si el caco vino vino bien vino bien porque vino jugando ese es otro de los problemas me parece que alemán no sé si habrá jugado los últimos meses me parece que no jugó me parece no estoy tan seguro no estoy tan seguro de de lo alemán por eso lo querían rápido por si no iba a jugar para ponerlo físicamente a punto lo más rápido posible bueno Tijano está bien me gustó Contín Contín como siempre me gustó Contín no sé por qué Contín no 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 se lo valora como realmente se le tiene que elaborar que valorar es un pibe joven y como habíamos dicho muchas veces el el trabajo sucio ese que hacía Silva Contín lo puede hacer lo puede hacer perfectamente tranquilo tranquilamente lo puede hacer es más lo puede hacer no tan físicamente porque obviamente Silva es más corpulento pero en altura lo gana lo gana en altura puede hacer puede hacer trabajo tranquilamente y más que es más alto todavía que Silva o sea que lo puede hacer un poco mejor todavía eso es lo que pienso yo lo compensa en altura por ahí lo que le falta de musculatura con Silva a comparación a comparación de Silva estamos hablando así que bueno Spinelli el sábado ya jugaría Spinelli no creo porque se desgarró en serio puede ser ajá cuando hoy no sé si hoy o ayer se desgarró me parece que se desgarró ah pero nosotros nos tomamos un taxi y bajamos parado así que ahora te lo voy a buscar bien pero sé que está lesionado hace dos días que se desgarró sé que se lesionó sé que se lesionó y y bueno no va a estar en este partido bueno a ver uno está analizado yo estoy analizando con lo que hay no obviamente nosotros eso tenemos que tiene que haber una política deportiva que hay que explotar mal los jugadores del club pero bueno analizando lo que se hace hoy en día y de lo que hay y de lo que vino bueno tenemos que analizar eso porque de hecho son los que van a jugar otro Velázquez que yo no lo hubiese traído nunca a Velázquez pero no me disgustó el otro día lo que vi de Velázquez unos minutos me parece que Velázquez bien entrenadito y y con la idea clara puede aportar ¿no? no sé cómo lo viste vos lo vi como uno más lo vi como uno más este simple lo vi como uno más es algo que no me sorprendió me di cuenta que no es más y volvemos a lo mismo ¿no? que con Tim no es más que con Tim así que bueno veremos acá está no se desgarró se esguinzó el tobillo Espinel se esguinzó el tobillo ah bueno 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 está bien pero no me asustaste no 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 y mañana imagino que por lo que dice acá lo van a probar bien va a ser la clave a ver si juega o no juega este partido y si no debutará contra San Lorenzo en el bosque bueno no es una decisión grave pero el sábado jugaría Torciglieri por ejemplo ponele ponele que si si en lugar de Gifrey Juanini Torciglieri sería yo para ir más o menos se supone que sería así porque Coronel tampoco va a estar no no por eso yo para ir viendo más o menos si no los titulares serían Coronel Torciglieri ¿no? exactamente o sea Gimnasia va a salir con Alexi Martinaria supongamos Morales Juanini Torciglieri Melluso exacto Comba eso sería la defensa Comba Ayala Musis Tijanovic García García Tijanovic y y para mi con Tim yo si yo lo pongo con Tim para mi con Tim cuando venga Spinelli en el lugar de quien va a jugar ahí está la pregunta ahí está la pregunta ahí está la pregunta ese es el problema ¿por qué? a ver podemos jugar de la dos maneras jugando por abajo sería Tijanovic Spinelli y si no también se pudo utilizar a Contín para bajarle bajarle las pelotas a Spinelli exactamente exactamente digo ojo yo creo que gimnasia ojo con esto si hay una probable formación ya de gimnasia si a ver Arias Morales o Caire a ver Morales o Caire o Guadini o Morales Torciglieri y Meyuso o sea que se podría hacer por ejemplo Caire Morales Torciglieri y Meyuso exactamente Caire de 4 Morales Torciglieri y La Saga Meyuso de 3 Ayala Comba Musi García Tijanovic Spinelli depende de mañana o Leandro Contín o sea que si bien Spinelli sería por Contín supuestamente bueno lo que si veo lo que veo es que gimnasia más allá de todo mejor dicho el Indio Ortiz tiene un plantel dentro de todo como para buscar variantes ¿no? exactamente lo que decimos siempre el famoso quilombo lindo que tiene el técnico para armar un equipo ¿no? está bien bueno veremos que es lo que pasa veremos como como sale para como forma gimnasia el sábado y calculo que esto obviamente todo va a depender bueno insistir de mañana por lo menos lo que es la delantera ¿no? de Spinelli y de Contín si esto se va a saber más el jueves viernes ¿no? la definitiva yo creo que el viernes ya estaría pero la delantera depende va a depender mucho de lo que pase con Spinelli mañana a ver Coronel no juega no por la lesión esto también vamos a aclararlo Coronel no juega porque llegó a la quinta amarilla en el último partido por eso no puede jugar no es por la lesión que sufrió o el choque que sufrió en la previa ante defensa y justicia no juega porque tiene cinco amarillas nada más que nada por eso no es por el choque ni por nada vamos a decirle las cosas también como como tienen que hacer veremos entonces que es lo que pasa el sábado en el estadio ciudad de la luz ahí en la luz obviamente vamos a estar el partido será cinco seis menos cuarto seis menos cuarto vamos a estar desde las cuatro y media más o menos cuatro y cuarto cuatro y media con la única transmisión que necesita que existe y la única radio que necesita del planeta así que bueno empezando con este derrotero de gimnasia por la superarcha 3 que veremos donde nos deposita ya por mitad del año que viene Mario exactamente párrafo aparte para la la mierda ¿no? porque si es esto es una mierda de en este caso los directivos de la luz avalados obviamente por la superarcha y más avalado por la FANA que las populares están entre cuatrocientos mínimo y quinientos máximo eso los pone el club bueno la luz está plateas a ochocientos pesos para la gente de gimnasia se hablaba se hablaba de cuatro mil ahora se hablan de mil la vergüenza no mirá con respecto a ese tema vamos a hacerle cortita o o ponemos los visitantes con las mismas reglas para todo y bien como corresponde sin cagar a la gente o no pongá visitante pues si vamos a poner visitante en este partido sí en el otro no te da la cantidad que quiere cada uno y lo pone al precio que quiere cada uno es cualquier cosa esto acá la regla tendría que ser clarita se tendría que prometir visitante los clubes habría que obligarlo a todos no al que quiera al que no quiere tantos lugares de visitante poner un máximo a FANA de lo que pueden cobrar y se acabó la historia ¿qué es este quilombo? oigo que sí pero aparte a ver las plateas que da la luz supuestamente son los asientos que la FIFA obligó a poner en la popular o sea cobran como platea y es popular cobran como platea y es popular sí, sí, sí a eso es cobran como platea y van a popular las cosas vamos a decir las como son este un despropósito con todo esto y vuelvo a insistir la luz la luz aprovecha la luz aprovecha ve la libertad que le da la superliga primero la super garcha la libertad que le da la FANA y la libertad que le da y la previde más allá de que la previde por ahí en un riesgo menor a lo que es entradas y valores que no tiene nada que ver eso se autoriza la gente visitante nada más pero también tiene una pequeña participación para que vaya menos gente para que no haya tanto lío supuestamente ¿no? pero Danú lo que está haciendo es aprovecharse de la benevolencia que le dan a FANA y la super garcha simple es simple y sencillo ahora ¿qué hizo gimnasia? nada nada hizo o sea la gente que va a ir de gimnasia las que puedan ir están a la deriva porque la dirigencia no fue capaz de defender ni eso siquiera no, no seguro es que los dirigentes se lavan las manos con todo bueno vos fijate si no lo que fue ¿te acuerdas cuando estaba la discusión del inodoro si, si, si del inodoro convoca y yo que el presidente dijo al que no le gusta que no vaya exacto ahí ya te das cuenta cual es la postura que tiene en estos dirigentes con respecto a la gente no importa tres pelotas y cuando en realidad ellos una de las responsabilidades que tienen es defender los intereses de gimnasia que no lo hacen y de los socios de gimnasia porque dentro de esta gente que que quiere ir de visitante la mayoría son socios ellos tienen la obligación de defender los intereses y los derechos y los y los beneficios de los socios de gimnasia no de hacer lobby en la FANA hacerse amigo de los demás dirigentes y no hacer quilombo y no decir nada para seguir relacionado y pasándola bien si vos tenés que ir y pegar un grito lo tenés que pegar y si tenés que ir y pegar un portazo lo tenés que pegar y si tenés que ir y patear una mesa la tenés que patear para eso estás pasa que AFANA se ha convertido en un ente mafioso corporativo al cual los dirigentes van con una función una responsabilidad que nunca terminan cumpliendo cuál es esa esa función esa responsabilidad defender los intereses de su club y no ojo sin sacarle ventaja a nadie ni hacer trampas ni nada pero defender los geluinos intereses de su club cada uno ¿no? es que a ver pero bueno se eligieron para eso ¿no? se eligieron para eso es así pero bueno acá está definido lo que lo que piensan hacer imagino que mañana van a saltar ya empezamos negociaciones para hablar con ruso el presidente ranus ¿no? obviamente para ver el precio que esto que el otro de cuatro mil generales dan mil plateas preferenciales que van a la popular con un asientito de plástico ni eso son capaces de dirigir de defender a estos hijos de puta pero aparte a ver que sentido tiene ¿no? porque este ¿cómo se llama? ni siquiera creo que le convenga el propio Lanú mil tipos por más que la cobren cara ¿cuánto pueden recordar? envuelto pero a ver vamos a hacer algo dejame ver bueno un vueltito dejame ver ¿no? dan mil o sea mil populares por 800 pesos son 800 mil pesos ¿no? 800 mil pesos ahora 4 mil populares por 500 pesos son 2 millones de pesos ¿cuál es el negocio que hace Lanús? está perdiendo un millón de 100 mil pesos pero por eso te estoy diciendo está perdiendo un millón de 100 mil pesos ¿cuál es el negocio? te lo puedo decir ahora Lanús sabe que es una final sabe lo que es la gente de gimnasia bueno pero entonces que no pará pará sabe lo que es la gente de gimnasia con esto obviamente con esto obviamente van a querer tener todo su público en una final que es lo que va a hacer bueno pero es lo que te estoy diciendo entonces que no den visitante bueno pero más allá de esto no que digan que no van los visitantes listo para qué hacer este quilombo y esta pelotudez que es eso los 6 partidos que se van a jugar en lo que es provincia los 6 partidos que se van a jugar en lo que es provincia van con público visitante inclusive el del inodoro ahora yo pregunto yo pregunto esto que va a ser nuestro presidente que va a ser nuestro presidente como ya ha dicho muchas veces cuando le puedan venir o le pidan traer visitantes al bosque eso es lo que quiero saber eso es lo que quiero saber igual yo insisto el tema del visitante así no 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 más allá de todo eso así no que cada uno lo que quiere el precio que quiere así no 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 más allá de todo eso eso está sin discusión eso está sin discusión eso no es discusión absoluta pero si nosotros vamos de visitante cuando vengan al bosque tienen el mismo derecho tienen el mismo derecho los rivales de venir al bosque tienen el mismo derecho de venir al bosque las cosas como son y ahí es donde va a saltar este sorete con dos cosas y ya se los aclaro y vayan anotando dos si quieren dos cosas que el bosque no está recibido para no está preparado mejor dicho para recibir visitantes el bosque no está preparado para recibir visitantes o ah quieren visitantes listo vamos al inodoro ahí tienen las dos respuestas que puede ser de este sorete y me inclino más yo por la segunda porque es lo que hace rato quiere hacer es lo que hace rato quiere hacer no se escucha por eso te digo todo esto se arma porque lo hacen mal lo hacen o sea nunca van puntadas sin hilo lo hacen para después sacar ventaja para después y bueno yo te di esto como me dibes esto vamos y obviamente para esto que decís vos ah bueno esta es la mía para sacar al gimnasio exactamente bueno pero acá tiene que ser con relajada cada uno en su estadio tenés que dar tanto visitante máximo que podés cobrar es esto y el mínimo de entrada visitante que podés dar son estas mínimo mínimo tres cuatro mil personas si no no tiene sentido si vas a dar quinientos mil para que vayan visitantes para eso quedaste sin visitantes seguro si vas a dar vía libre para que cada uno cobre lo que se le canta a las pelotas a la entrada tampoco y si va a aceptar visitante el que quiere el que quiere no tampoco y con esto estoy incluyendo a Boca y a River eh si no 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 a cualquiera obviamente a cualquiera recordemos que todo este que se armó cuando Boca más de la ley no quería dar que yo digo que tienen que volver los visitantes no más bien o sea no es que estoy tienen que volver bien porque saben que va a pasar hacen todo a propósito para que sea todo un quilombo y después decir no vieron que el tema de los visitantes no es un quilombo no vos lo haces un quilombo no es un quilombo vos lo haces un quilombo a ver yo creo que no hay ningún hincha de gimnasia que aunque sea una vez no haya ido de visitante no partamos de esa base es la previde desde que está formada esta mierda ahora previde antes no sé qué bueno desde que se formó todo este quilombo viajar de visitante siempre fue problema siempre los micros la llegada a la cancha la entrada a la cancha todo generado porque estos hijos de puta no saben organizar nada te caen cinco mil personas en una cancha y para entrar te hacen un embudo y entran de a uno y entran de a uno pero pará no saben y además lo hacen a propósito por eso pero más allá de todo eso por eso decíamos el quilombo lo arman ellos no la gente que va no la gente que va el quilombo lo arman ellos mismos y volvemos a lo que dijiste recién lo hacen a propósito para definitivamente erradicar a los visitantes echando de la culpa a la gente echando de la culpa a la gente vieron nosotros damos visitantes pero la gente se comporta mal no es culpa nuestra eso si es culpa tuya porque no sabes organizar un carajo y haces todo para la mierda y lo haces a propósito para quedar bien parado vos para quedar bien parado vos y que la gente se mate es así aparte han hecho históricamente a propósito todo para que la seguridad siga siendo una necesidad claro claro que si porque los operativos que cobran los hijos de puta que se tendrían que hacer cargo del estado como de cualquier cuestión de seguridad de lo que sea los operativos que cobran son eh este terrible son obscenos son obscenos y te cobran por 900 tipos y te van 600 partamos de esa base también te cobran por 900 tipos y te van 600 este árbol no es operativo multitudinario cuando no hay visitante por eso te habla y se queja nadie esa es otra de las cosas que los dirigentes tienen que primero tienen que plantear muchachos la seguridad primero te la estoy pagando yo si hay quilombo te haces cargo no el cluna no me vengan a mi con sanciones que te suspendo la cancha que esto que el otro porque yo te garpo y segundo en realidad yo no te tendría que garpar tenía que garpar el estado y se tienen que plantar para eso son dirigentes no están puestos ahí para ser cómplices o socios de los políticos de los de Afana están para ser dirigentes para tomar decisiones y para defender a las instituciones que dirigen la gente se ha acostumbrado a que no no pueden hacer esto no pueden hacer esto me digo chame flaco ¿para qué carajo lo pusiste? ¿para que no puedo hacer nada? se vaya a la casa no pueden hacer nada los que no pueden hacer nada ¿quiénes son? lo que tiene el culo sucio obvio si vos no tenés el culo sucio podés hacer todo lo que se te ocurra obvio obvio que sí obvio que sí es así pero bueno veremos que que es lo que decide Lanús que es lo que va a hacer la dirigencia de gimnasia ¿no? porque es muy sencillo esto Lanús ya dio su posición esto queda ahora en manos de lo que es la dirigencia de gimnasia lamentablemente es así de ahora en más depende de lo que haga esta comisión bueno bueno Mariano ya son las 10 y 20 exactamente no va así que empezamos a despedirnos esta edición 620 de Migradio le mandamos un abrazo gigante muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado como siempre así que quedas en el cierre del programa vos como siempre Mariano exactamente bueno hasta acá llegamos en misión 620 nos estaremos encontrando el martes que viene con lo que deja el arranque de la super garcha 3 de Afana arranca el torneo metropolitano las lobas enfrentan a argentinos de castelar en el poli y obviamente que ahí también vamos a estar mil gracias a todos por la atención dispensada como siempre recuerden que sin justicia no hay paz sin patrimonio no hay desarrollo sin identidad no hay futuro que la libertad la dignidad y la soberanía no se negocian jamás el recuerdo de siempre para el sonador Mimito Berrios y Fernando Amaya siempre presente en nuestra memoria siempre en nuestro corazón hagamos el gran club defendiendo eh defendiendo los valores de los sagrados colores azul marino y blanco que se pueden pero hay que poner un poquito más de huevo en pensar en el club y no en los bolsillos propios hagamos el gran club y arriba gimnasia carajo arriba no